Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio al primer día del primer simposio de ciencias ómicas en pediatría que estamos haciendo aquí en el Hospital Pediátrico de la Misericordia. Muchas gracias por estar con nosotros. Este evento fue organizado por la Fundación OMI, con el apoyo de la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas, ACMGEN, la Asociación Colombiana de Genética Humana, ACGH, y con el patrocinio de PTC Therapeutics de Colombia, Biomarine, Biotec Gensas y Thermo Fisher Scientific. Saludamos a todas las personas que nos acompañan y a quienes siguen nuestra transmisión en vivo y a todos nuestros expertos invitados a las charlas del día de hoy. Pueden compartir sus opiniones sobre este encuentro en redes sociales con los numerales OMI 125 años y OMI académico y a través del chat dejarnos sus preguntas. Gracias, Silvia. Buenos días a todos. Quiero darle ante todo las gracias al hospital por darnos este espacio para poder hacer este evento a la Asociación Colombiana de Médicos Genetistas por acompañar para que se haga un evento de este tema. Esta iniciativa es sumamente importante. Este es un tema que en las facultades de medicina su enseñanza es muy heterogénea y en los posgrados, especialmente en áreas clínicas como la pediatría y la medicina interna, no tengo tan claro qué tanto hay enseñanza de estas ciencias ómicas. Quiero agradecer a todos los que nos están escuchando y acompañando el día de hoy para que podamos desarrollar el simposio. Sin audiencia, pues no tendríamos simposio. Y también agradecer a todos los conferencistas que nos acompañan en la presentación de todos y cada uno de los temas con su expertise. A la doctora Silvia Juliana por haber desarrollado la idea, llegó a nuestra oficina con esta idea y solamente dijimos acompañarla en lo que se requiera. Y a nuestros patrocinadores, a las personas de BiotecGEN, a las personas de PST y a todos aquellos que nos han acompañado para desarrollar esta iniciativa. Y sin más preámbulos, quiero decirles que adelante con el simposio. Silvia Juliana. Gracias, doctora. Bueno, vamos a dar apertura a este simposio hablando un poquito de qué son las ciencias ómicas, ¿cierto? Pero poder entender todas las charlas que vamos a desarrollar después. Entonces, de forma muy breve, quisiera hablarles hoy de la era de las ómicas. El pasado, el presente y lo que podemos esperar en el futuro. Me presento, mi nombre es Silvia Maradei. Yo soy médica genetista. Soy médica genetista aquí en el Hospital de la Misericordia. Soy la directora científica de Biotecnología y Genética SAS. Y soy docente de honor en la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, primero, hablemos, explicamos un poquito qué son las ciencias ómicas. Sé que no es un término que sea tan comúnmente utilizado en medicina, al menos no en medicina clínica o en la práctica diaria de todos. Y sobre todo, si hay tal vez público de otras ramas de las ciencias de la salud, pudiera también ser un término un poco indiferente para ellos. Entonces, ¿qué es eso? ¿Eso con qué se come? Ustedes de pronto recordarán por allá, si ustedes se acuerdan de cuando veíamos clases en el colegio, sufijos, prefijos, todas estas cosas en lenguaje. Oma, ese sufijo oma, significa conjunto. Entonces, melanoma es un conjunto de células melanocíticas malignas. Melanoma, oma, es un conjunto de cosas. ¿Qué es eso? Y ustedes creían que las matemáticas a uno no le servían en la vida, pero la teoría de conjuntos también la vimos por allá en el colegio en matemáticas. Esa teoría de conjuntos, o esas diferentes formas de agrupar cosas, de agrupar datos, evidentemente se pueden aplicar a las ciencias biológicas. Y se vienen aplicando a las ciencias biológicas desde hace muchísimos, muchísimos años. Nosotros, desde hace siglos, varios siglos, analizamos datos, los agrupamos y los evaluamos en conjunto. Ustedes seguramente tienen muy presente a algunas de las personas que aparecen en esta fotografía. No podemos hablar de las ciencias ómicas sin desconocer todo lo que precedió a ellas, todo lo que precede a esta era actual de avances tecnológicos y científicos en la que estamos inmersos nosotros. Desde que Gregor Mendel describió las primeras teorías sobre la forma como los caracteres se heredan de una generación a otra, pasando por las teorías evolutivas de Darwin, que son muy importantes para muchas teorías en genética que tenemos ahora. Desde cuando James Watson y Francis Crick, a partir de trabajos realizados por otras personas, como por ejemplo Rosalind Franklin, nos dicen, oiga, en las células existía una sustancia que antes llamábamos nucleína y que ahora sabemos que es un ácido nucleico que se corpone de estas moléculas además y que tiene esta forma y que funciona de esta manera y que probablemente ese es el responsable real de todo lo que pasa en nuestros cuerpos, de la forma como estamos conformados, de la forma como funcionamos. Desde todos esos experimentos o todas esas personas que aportaron muchísimo a las ciencias biológicas, particularmente a la genética, empezamos a desarrollar un montón de nuevas tecnologías para comprender mejor la célula y comprender mejor los mecanismos moleculares, celulares, funcionales, de su estructura y su función en cada uno de los tejidos de nuestro cuerpo y no solo de nosotros, de todos los seres vivos y de todos los virus, por ejemplo, que habitan en nuestro planeta. Hay muchos hitos históricos que podríamos mencionar porque realmente ha sido un trabajo de demasiados años, como decíamos antes, siglos, siglos de estudio. Pero quisiera rápidamente mencionar que hacia la década de 1980 a 1990 tenemos realmente el estallido de todas las técnicas de biología molecular que hoy nos permiten hablar de ciencias ómicas. Ese estallido de la biología molecular surge básicamente porque empezamos a tener maneras de evaluar mucho más cuantitativamente, por ejemplo, al ADN o al ARN o a las proteínas. Desde la secuenciación por el método Sanger, pasando por la descripción de la PCR realizada por Cari Mullis, hasta los métodos más novedosos de secuenciación NGS desarrollados a partir del proyecto Genoma Humano en la década de los 90, se han creado o se han descrito actualmente muchísimas tecnologías de análisis de datos biológicos. Tenemos secuenciación de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, secuenciación Hi-Fi, tenemos la posibilidad de estudiar células únicas, seleccionar una única célula en un tejido para analizarla, cosa que antes no podíamos hacer. Todos estos avances permitieron en inicio la creación o el desarrollo, el crecimiento de lo que llamamos era genómica. La genómica fue tal vez la primera ciencia ómica de la que pudimos hablar ampliamente. Porque habíamos partido del dogma central de la biología molecular, si lo recuerdan es genes, a partir de los genes o del ADN transcribimos ARN y a partir del ARN producimos proteínas. Ese dogma central de la biología molecular ha cambiado un poco a través de los años, gracias a todo esto que ahora conocemos y ya lo vamos a revisar. Antes de que la genómica hiciera su boom, o en la era pregenómica, los genetistas particularmente, y esto simplemente por poner un ejemplo de cómo han evolucionado las ómicas, hacíamos tal vez enfoques mucho más específicos, paso a paso, evaluamos un gen, luego otro gen, íbamos tal vez más despacio, no se tenía tanta asequibilidad a técnicas moleculares fácilmente para el diagnóstico clínico, y ahora en la era postgenómica, pues como bien lo sabemos, podemos estudiar múltiples genes, podemos estudiar todo el genoma en un único ensayo. Como les decía, este dogma central de la biología molecular, ADN, ARN, proteínas, ha empezado a modificarse con el tiempo. La primera modificación es que nos dimos cuenta que a partir de ARN podríamos retrotranscribir DNA, eso fue lo primero que aprendimos, que podía modificar de repente ese dogma que teníamos como ADN, ARN, proteínas. Entonces, hoy sabemos que el ADN, el ARN y las proteínas definitivamente no son lo único que ocurre en las células, sino son lo único que determina el destino, la función de una célula, cómo esa célula interactúa con su entorno. Tenemos un montón de metabolitos producidos, por ejemplo, a partir de la acción de proteínas enzimáticas, y además tenemos un montón de mecanismos regulatorios, por ejemplo, epigenéticos, genéticos que están controlando cómo se expresan los genes que están allí contenidos en el ADN. Y empezamos a tener esa necesidad de estudiar todo, transversalmente, todo, tal vez en un mismo momento. Antes mirábamos el ADN, después de saber cuál era el gen, buscábamos entonces la función de cuál era el transcrito que se producía a partir de ese gen, luego entonces nos íbamos y mirábamos a ver cómo era la proteína. Ahora lo hacemos, o lo tratamos de hacer en muchos escenarios, sobre todo investigación, en conjunto. Todo en conjunto. Entonces, conjunto por acá, genoma, conjunto por acá, transcriptoma. Transcriptoma viene de transcritos, todos los RNAs que se producen a partir de genes o de fragmentos de ADN, secuencias de ADN, se llaman transcritos. Tenemos proteoma, metaboloma, reguloma, epigenoma, si hablamos específicamente de regulación epigenética. Y tenemos muchísimas otras ómicas. Entonces, tenemos la toxicogenómica, por ejemplo. Tenemos la lipidómica, un área de la metabolómica específicamente concentrada en lípidos. Tenemos la glicómica, tenemos la interactómica, que es justamente uno de los enfoques, digamos, multiómicos que tenemos ahora para trabajar, entre otros. Entonces, así o de esa manera estudiamos cómo los diferentes procesos dentro de todas las células están interactuando. Y básicamente a eso corresponde lo que llamamos ciencias ómicas. Las ciencias ómicas han empezado a aportar gran, gran, gran cantidad de datos. Estábamos acostumbrados hace unos años a escuchar el Big Data y el Big Data y el Big Data. Y el Big Data se escuchaba mucho, sobre todo en escenarios financieros, tal vez, en escenarios de ingeniería. Pero el Big Data ya nos cogió hoy a los científicos, a quienes trabajamos en medicina. Seamos médicos, enfermeros, bacteriólogos, a todos. A todos nos toca ya el Big Data, porque todo eso que producen las ómicas, imagínense esa grandísima cantidad de información que todos los días está produciéndose. Todos esos datos tienen que integrarse de alguna manera para poder tener realmente un camino que nos diga, este proceso biológico ocurre exactamente de esta manera. Algo que, como les decía antes, era muy, muy difícil hacer. Tenemos además nuevos métodos de integración, sobre todo basados en análisis computacionales. La biología computacional, la biología de sistemas, todo lo que es ómicas comparativas, o genómica comparativa. Comparar el genoma del ser humano con el genoma de una planta. Eso nos aporta muchísima, muchísima información, mucho más allá de cada uno de esos procesos biológicos que se estén estudiando. Y nosotros, en este momento, esto es un dato de 2020, pues digamos que esto, obviamente, seguramente ha aumentado un poco, pero digamos que no es muy, 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 muy viejo. El 66% de la investigación que se hace en ciencias biológicas involucra a las ciencias ómicas. Uno de cada cuatro investigadores decía en ese momento que planeaban empezar a utilizar enfoques ómicos para sus investigaciones en los siguientes 12 meses. Es decir, que de allá a acá, seguramente, muchísima más gente está trabajando en esto. En los Estados Unidos, las becas para hacer investigación en ómicas, en ciencias ómicas, han aumentado al menos en un 48% desde el año 2012. Y las publicaciones crecen locamente, pero todos los días. Y esto lo podemos ver, este es el registro de publicaciones en PubMed que involucran el término multiómics. Y vemos que el crecimiento a partir de 2017, cuando se empieza a utilizar este término de los enfoques de multiómica, aumenta de forma exponencial hasta el año 2020. Y ahora, pues, continuamos con esa curva en crecimiento. Las ómicas son importantísimas cuando se aplican a lo que nosotros podemos hacer en clínica. Creo que también es parte de esa visión que como médicos, como profesionales de la salud, podemos empezar a cambiar un poco. Y es que la investigación básica no debe quedarse en investigación básica. La investigación básica necesita ser trasladada. Es muy importante hacer una publicación científica, por supuesto. Pero eso tiene que servirle a alguien para algo. Las ciencias ómicas, la genómica, la transcriptómica, la proteómica, la tabolómica, todas las ciencias ómicas deben servir para algo. Estos son algunos ejemplos. La genómica, por supuesto que nos sirve para hacer diagnóstico de condiciones genéticas. Estudiamos los genes para saber si un paciente tiene o no tiene una enfermedad. Pero también nos permite, por ejemplo, describir genes o regiones del genoma que predisponen a la gente a hacer condiciones que no necesariamente son genéticas mendelianas, sino que pudieran ser multifactoriales. Enfermadas complejas también las llamamos. También nos permiten las ómicas, por ejemplo, algo muy, muy relevante estos días, sobre todo por la gran avalancha de nuevas terapias biológicas que tenemos, y es evaluar respuestas a tratamiento desde las ciencias ómicas. Y obviamente entender, como decíamos, que las enfermedades tienen que tener enfoques multidimensionados. Eso tiene que cambiar en nuestra práctica médica. El individuo, por supuesto, una persona, tendrá también otros factores externos que lo pueden afectar. Y esos factores externos también se pueden estudiar a través de ciencias ómicas. Nosotros podemos estudiar el metagenoma. El metagenoma corresponde a todas estas especies bacterianas, por ejemplo, que pueden estar presentes, digamos, en nuestro cuerpo, bien sea causándonos o generándonos algún tipo de infección, o porque simplemente residen allí. Como, por ejemplo, el microbioma, que generalmente nos referimos al microbioma intestinal. Ustedes tal vez han leído algún estudio reciente, hay mucha investigación en la forma como es el microbioma del intestino, puede regular muchos procesos metabólicos, e incluso está relacionado con muchas enfermedades. El exposoma, que además son todos esos factores ambientales que pueden incidir en la forma como se expresan nuestros genes, en la forma como funcionan, de repente, alguna proteína. Y ahorita tenemos algunas áreas en las que tal vez se ha visto mayor impacto, mayor investigación, mayores avances. Por supuesto, el cáncer, porque el cáncer es esa enfermedad, digamos, genética por excelencia. El cáncer es una enfermedad genética, no es una enfermedad tal vez hereditaria en pocos casos, pero es una enfermedad genética. Se produce porque la célula, algo en la célula se daña, su ADN, la expresión de una proteína, algo en la célula falla, y esa célula se enloquece, causa el cáncer. Y el cáncer ha sido nuestro modelo principal de estudio de aprendizaje, tal vez, durante muchísimos años para muchas de estas ciencias ómicas. Pero también enfermedades inmunológicas, enfermedades infecciosas, enfermedades en las que hay una gran carga, o sabíamos desde siempre que hay una gran carga de implicaciones biológicas, de implicaciones moleculares y celulares para su desarrollo. Enfermedades, por supuesto, metabólicas y de nutrición, como decíamos, por ejemplo, con la interacción entre metaboloma, o entre metabolómica y microbioma. Y tenemos, pues, una serie de aplicaciones en lo que hoy conocemos como medicina personalizada o medicina de precisión. Son términos que pueden, de alguna manera, sobre la parte. ¿Cuál es el siguiente paso para las ciencias ómicas? Que esperamos que pase más adelante. Primero, que empiecen a disminuir los costos relacionados con los enfoques multiómicos, con la posibilidad de hacer, en un mismo estudio de investigación, por ejemplo, genómica, transcriptómica y proteómica. Proteómica y metabolómica. Metabolómica y metagenómica. Que se desarrollen, que se creen centros de excelencia, centros de referencia para las ciencias ómicas, para desarrollar enfoques multiómicos para abordar diferentes enfermedades humanas. Que se genere política pública, que haya regulación de todo lo que estamos haciendo, para que eso realmente sea aplicable. Porque, por supuesto, que la medicina personalizada cobra muchísima importancia en nuestra práctica, pero necesitamos aumentar el impacto de ello en salud pública. Y, por supuesto, necesitamos participación multisectorial. Necesitamos salir de la academia, involucrar a la empresa privada, involucrar al gobierno, involucrar a la comunidad, a las personas que van a recibir ese beneficio, directo o indirecto, de todo lo que podemos analizar a partir de estos datos. Y lo vemos un poco en estas pirámides. Estamos acá, estamos estudiando, estamos generando una gran, gran, gran cantidad de datos a partir de las ciencias ómicas. Tenemos que cada vez más aterrizarlos a las políticas sociales para permitir que el impacto de salud pública, ese impacto en salud pública del que hablábamos, sea cada vez más alto. Esos datos, ese big data que se está generando en salud, por ejemplo, eso nos permite estratificar mejor los riesgos de unas poblaciones. Y seguramente generar estrategias de medicina preventiva mejores que las que tenemos ahora. Este es el panorama actual de nosotros en medicina, ¿cierto? Nosotros hacemos prevención primaria, le llamamos, ¿cierto? Hacemos prevención primaria o prevención secundaria si ya hemos detectado algo que nos haga actuar. Y luego actuamos. O sea, estamos haciendo reactivos. Pasa algo y luego actuamos. Ese es el panorama actual. La persona se recupera, vuelve, ¿cierto? Ese es el ciclón. Pero, ¿qué pasa? Necesitamos invertir esto y que la inversión de esto sea una realidad. Que no lo pueda hacer el que lo pueda pagar. Que todas las personas tengan, empiezan a tener ese acceso a detectemos primero cuáles son tus riesgos como individuo en una población o cuáles son los riesgos de esa comunidad en la que vives. A veces incluso teniendo en cuenta que las mismas comunidades pueden oponer resistencia a eso por el estigma que se puede generar. Esto, la detección de riesgos genera mucho estigma en las poblaciones. Pero si podemos hacer eso, si podemos detectar antes de las estrategias de prevención, como decíamos, van a estar mucho más enfocadas, seguramente van a ser mejores. Para que la medicina se vuelva realmente predictiva, preventiva, personalizada, participativa y poblacional. Estas son las cinco P's que deberíamos llevarnos siempre en la cabeza cuando estemos abordando una enfermedad. Predecir, prevenir a partir de lo que pudimos predecir, personalizar el enfoque para ese paciente, hacerlo lo más customized que se pueda. Poner a participar, como les decía, a la comunidad, involucrar a la gente, involucrar al paciente, involucrar a la familia y trasladar eso a una escala poblacional. Tal vez no somos nosotros en nuestra práctica diaria, pero cada uno de nosotros, sumado al otro en nuestra práctica diaria, sí podremos lograr finalmente ese enfoque tan importante. Quiero dejarles este mensaje para que se lo lleven. No esperemos que las ciencias ómicas nos pasen. No esperemos que algún día nos llegue la oportunidad de hacer un doctorado y de hacer proteómica en 10 años o de salir del país y hacerlo. Aquí en Colombia lo podemos hacer. Tengamos esa mentalidad, nosotros podemos. Tenemos talento humano excelente, talento humano altamente capacitado. Y tenemos, créanlo, tenemos personas que están dispuestas seguramente a ayudar. No siempre cuando una puerta se cierra, se abre otra, eso es cierto, pero siempre pensemos eso. Puede ser que hoy no, pero tal vez mañana sí. No esperemos, hagamos que nos pase. Si no, como les decía, pues estamos esperando a que un día todos los datos que tengamos no vayan a ser analizados de la manera que tenemos porque lo que van a hacer es estrellarse contra nosotros. Hagamos que nos pase. Espero que durante todas las charlas del simposio puedan llevarse diferentes aspectos del estado actual de mucha investigación en ciencias ómicas y por supuesto de la aplicación en medicina y de la aplicación en cada una de las áreas en las que ustedes, en las que las personas que nos acompañan hoy en vivo y en las personas que están aquí presentes se desempeñan en sus trabajos y muchas gracias por su atención. Bueno, y vamos a continuar. El día de hoy con el doctor Carlos Ignacio Ortiz. Él nos acompaña desde Barcelona, España. Él es neurólogo pediatra, especialista en enfermedades neuromusculares en la unidad de patología neuromuscular del Hospital San Joan de Déu con su charla Cambiando el rumbo de la distrofia muscular de Duchenne. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Carlos Ortiz. Muchas gracias por la invitación a participar en esta jornada. En esta ocasión hablaremos de la distrofia muscular de Duchenne y todos los cambios que están sucediendo en la enfermedad, sobre todo a nivel de los avances terapéuticos y cómo está cambiando el rumbo de la misma. Muy bien, vamos a hablar de una enfermedad que es la distrofia muscular más frecuente en la infancia. Estos son mis conflictos de intereses en los diferentes proyectos de investigación en los que he participado y participo actualmente. Y he de comentar pues que voy a presentar múltiples fotografías y videos de pacientes y que tengo la autorización con la finalidad exclusiva de la charla y no para su reproducción en el presente y en el futuro por cualquiera de los medios audiovisuales como es comprensible para esta charla. Y bien, la distrofia muscular de Duchenne pues como había comentado previamente es la distrofia muscular más frecuente en la infancia. Es una enfermedad genéticamente determinada. Es ligada al cromosoma X. Por lo tanto, la sintomatología clínica generalmente la vamos a encontrar en varones. Aunque un pequeño porcentaje en mujeres y que clínicamente se caracteriza por una debilidad progresiva de los músculos proximales al inicio y al final pues sucede una alteración en lo que es la musculatura respiratoria y por ende un fallo cardíaco. Y lo que sucede es que hay una ausencia de esta proteína que vemos aquí que es la llamada distrofina que sirve de pivote o de unión entre lo que es el aparato contractil y la membrana celular. Y el objetivo de esta proteína pues evidentemente es transmitir la energía hacia el exterior. Si lo vemos de forma figurada la distrofina es como que fuese la cadena de una bicicleta. Es decir, el aparato contractil es la fuerza que se ejerce con los pies pero si no tenemos una cadena adecuada pues no podemos hacer andar la bicicleta. Aquí tenemos una representación gráfica de la distrofina que sirve de anclaje entre lo que es el aparato contractil y lo que es la membrana celular de la fibra muscular. He de decir que el gen DMD que es el gen que codifica la distrofina es el gen más grande que tenemos representado en el genoma humano con un tamaño de más de 14 kilobases. De ahí que esto tiene una trascendencia importante sobre todo en las principales terapias génicas que se están desarrollando en el presente para esta enfermedad como lo miraremos más adelante. ¿Y qué es lo que sucede cuando tenemos ausente esta proteína? Pues cuando tenemos ausente esta proteína hay una desintegración de lo que es la fibra muscular y todos conocemos que dentro de la fibra muscular tenemos una proteína muy importante que es la creatinquinasa que tiene múltiples funciones pero dentro de las principales es participar en la producción de la energía celular. Y cuando la fibra muscular se desintegra por la ausencia de la distrofina pues la creatinquinasa sale hacia el exterior de la célula y por lo tanto lo vamos a tener elevada en el torrente sanguíneo. Es un biomarcador muy importante que siempre que las CPKs están elevadas pues nos orienta de forma indirecta que nos enfrentamos ante una distrofia muscular. Y si es un niño pues sabemos que la más frecuente es la ligada al cromosoma X que en todo su esplendor es la distrofia muscular de Duchenne y cuando hay una ausencia parcial de la proteína de la distrofina podemos tener diferentes fenotipos llámense distrofia muscular de Baker fenotipos intermedios o fenotipos atípicos no relacionados específicamente con la debilidad proximal. y ahí que muchos de ustedes ya conocen un lema que a una CPKs no se le niega a nadie es un biomarcador extremadamente barato vale menos de dos dólares y que pues nos sirve de mucha utilidad para la orientación diagnóstica de los pacientes. Haciendo una introducción de lo que es la distrofia muscular de Duchenne sabemos que se caracteriza por una debilidad proximal progresiva de cintura pélvica y escapular pero tenemos un primer periodo sobre todo en los primeros dos, tres años que es un llamado periodo de pre-debilidad y este periodo de pre-debilidad puede ser representado por un retardo psicomotor por un trastorno conductual por un retraso del lenguaje y esto debido a la expresión de la distrofina en el cerebro y su papel protagónico sobre todo en la etapa prenatal luego posteriormente pues ya van apareciendo los signos y síntomas de debilidad muscular como es el signo de Gowers incipiente dificultad para subir escaleras luego pasamos a un periodo de ambulante tardío donde el paciente ya es incapaz de tener una marcha adecuada sobre todo en superficies con pendiente o es imposible que se levante del suelo o que suba escaleras por una debilidad importante de los músculos glúteos y del psoas básicamente y luego pues tenemos un cuarto periodo no ambulante inicial que actualmente este periodo se va prolongando con las diferentes terapias del inicio de estos periodos en promedio el paciente con distrofia muscular de Duchenne clásica actualmente pierde la marcha entre los 14-16 años en promedio y antes era a los 12 años y antes era a los 9 a los 10 y luego tenemos un quinto periodo no ambulante que generalmente sucede ya a partir de los 16-18 años y que actualmente la esperanza de vida de un paciente con una distrofia muscular de Duchenne en los cuales se cumplen los estándares de calidad de atención anda alrededor de la cuarta década de la vida y algunos hasta la quinta década de la vida y los fenotipos clásicos no cambian a lo largo del tiempo aquí tenemos figuras desde los primeros tiempos demostrados por la historia luego tenemos los primeros pacientes relatados por Duchenne en 1850 mediados de 1800 luego tenemos los pacientes de la vida real en los pacientes actuales es decir el fenotipo no cambia y esta es la visión panorámica de todos los diferentes escenarios de los estadios de la distrofia muscular de Duchenne aquí tenemos el primer estadio el presintomático muscular que es donde lo debemos de diagnosticar es decir que cualquier paciente con alteración del neurodesarrollo hay que pedirle una CPK independientemente de la mínima alteración luego tenemos el signo de Gower que aparece entre los 3-4 años un paciente con Duchenne siempre siempre va a tener dificultad para subir escaleras luego el signo de Gower es característico como lo podemos ver aquí con los hermanos una prolongación de la marcha con estas órtesis dinámicas como son los cálipers que ayudan mucho tanto a la calidad de vida del paciente como a evitar complicaciones de la caja torácica y cardiopulmonares subsecuentes y luego pues tenemos el periodo no ambulante y cómo podemos prolongar cada uno de estos periodos cómo podemos cambiar el paradigma de la enfermedad pues primero haciendo una sospecha clínica temprana un diagnóstico precoz haciendo un consejo genético en la medida que pueda ser posible para evitar futuros pacientes con distrofia muscular de Duchenne evidentemente aplicando las guías y haciendo un manejo integral desde el principio y las nuevas terapias que pueden ir apareciendo modificadoras de la enfermedad pero de nada sirve tener nuevas terapias si no diagnosticamos temprano al paciente y si no hacemos un manejo integral desde el inicio de la enfermedad y este es el objetivo es ir prolongando estos diferentes estadios y llevarlos tanto con una calidad como con una cualidad de vida para el paciente y su familia a larga data y sobre todo hay que ser prudentes con el pronóstico de los pacientes diagnosticados en los primeros años de vida porque podemos enfrentarnos a pacientes que pueden presentar distrofinopatías atípicas no relacionados con debilidad y hay que ser muy prudentes hay datos que nos ayudan como la biopsia muscular la ausencia total de distrofina nos puede confirmar que el paciente va a presentar una distrofina muscular de Duchenne los niveles de creatin quinaza también clásicamente el paciente con el Duchenne verdaderamente clásico las EPK generalmente están por encima de 5.000 10.000 el Becker por debajo de 5.000 por ejemplo por hacernos una idea de cara a dar un pronóstico a la familia pero siempre con prudencia aquí tenemos un artículo que es publicado por colegas mexicanos y que evidentemente llama la atención que dependiendo de la latitud del mundo donde estemos se puede ver modificado el curso de la enfermedad sabemos que actualmente con los estándares de atención global la pérdida de la marcha puede estar entre los 14 y los 16 incluso los 18 años pero fíjense aquí la pérdida de la ambulación a los 9 años más o menos 2 es decir que hay pacientes que han perdido la marcha a los 7 años y como máximo a los 11 años y esto es lo que pues debemos de evitar y por qué sucede esto no es porque los colegas manejen mal a los pacientes no es porque se diagnostican tarde o sea no es lo mismo diagnosticar un paciente con distrofia muscular de Duchenne a los 2 años de edad que diagnosticarlo a los 7 a los 8 años cuando es aquel paciente que no sale de la casa que tarda dos días en llegar al hospital y no consultan de ahí que tenemos que hacer una campaña extensa para cambiar el rumbo de la enfermedad con los médicos de atención primaria con los médicos de familia con los pediatras que ante la mínima alteración del neurodesarrollo solicitar una CPK sobre todo para esto para tener un diagnóstico en edades tempranas y no diagnóstico en edades tardías sospecha clínica temprana vuelvo a decirlo cualquier paciente con alteración del neurodesarrollo debemos de solicitar una CPK probablemente en la audiencia hay muchos neuropediatras que estamos concienciados con esto pero es nuestra labor educativa del día a día transmitir esta información a los colegas pediatras de atención primaria al pediatra que está en el pueblo al médico de familia que está en el pueblo más remoto que ante la mínima alteración del neurodesarrollo en cualquiera de sus índoles pedir una creatinquinase en los primeros dos años de vida o independientemente de la edad pero en los primeros dos años básicamente y de esta manera es cuando vamos a iniciar a cambiar el rumbo de la enfermedad en general la ruta de los diagnósticos de los pacientes con distrofias musculares es lo que ya hemos hablado cuando se identifican signos y síntomas de debilidad muscular de cintura contracturas cpks elevadas transaminasas elevadas debemos de recordar que la ast y la alt son enzimas que no solo se producen en el hígado sino que se expresan en el músculo también y que a veces nos pueden confundir y como sabemos diferenciar si es una alteración de las transaminasas por el hígado o por el músculo pues bien sabemos que existe una enzima también llamada gamma gt la gamma gt es específica del hígado por lo tanto si tenemos ast elevada alt elevada y gamma gt normal pues estas enzimas no son elevadas por una enfermedad hepática sino que dependerán de una enfermedad probablemente de origen muscular y con esto pues clásicamente podemos llegar a una biopsia muscular a un electromiograma o otras pruebas complementarias y al final llegar al estudio genético pero actualmente es más económico y es más rentable ir directamente al estudio genético eso no significa que no debemos hacer la biopsia muscular claro que sí tiene sus indicaciones precisas como lo vamos a ver un par de diapositivas más adelante y debemos de hacer énfasis que en la distrofia muscular de Duchenne y Becker y todos sus diferentes escenarios los diferentes fenotipos más o menos entre el 65 y el 70% corresponden a de lesiones hay un 10-15% que las alteraciones son debidas a mutaciones puntuales sin sentido y entre un 10 un 15% o un 5-10% dependiendo de los análisis estadísticos poblacionales corresponden a duplicaciones y sabemos que las de lesiones y las duplicaciones habitualmente se diagnostican con una técnica que se llama MLPA y si son las mutaciones puntuales las que es decir si sospechamos una distrofia muscular de Duchenne y el MLPA no nos reporta ni de lesiones ni duplicaciones pues debemos de ir a secuenciar el gen o con un exoma clínico que o con un panel genético que tenga una buena cobertura del gen del DMD y esto sobre todo a la hora de pedir y de indicar los estudios genéticos biopsiar o no biopsiar al paciente pues bueno lo ideal es ir a la genética de una vez si no tenemos acceso pues podemos biopsiar si tenemos los recursos mínimos necesarios para identificar el patrón distrófico que esto se ve como una hematoxilina eusina y un tricrómico de Gomorri y luego debemos de tener las herramientas necesarias para tratar de demostrar si hay una ausencia total o parcial de la distrofina si no tenemos estos elementos pues no sirve de nada biopsiar al paciente no sirve de nada porque no vamos a ofrecer ninguna aproximación diagnóstica y este es un paper que me llamó la atención que es recientemente de compañeros colombianos que hace una comparación entre las diferentes herramientas diagnósticas western blood dematoxilina eusina MLPA o la secuenciación completa y describen los diferentes precios y que personalmente el mensaje es que se puede hacer la biopsia muscular se puede hacer un western blood se puede hacer tinciones de inmunohistoquímica para llegar a una aproximación diagnóstica pero que actualmente es imperativo tener bien diagnosticado tanto por fenotipo como por genotipo al paciente por lo tanto lo ideal es tenerlos caracterizados genéticamente a todos sobre todo por las repercusiones que existen a nivel terapéutico para que sirve la biopsia actualmente primero para tratar de demostrar si hay una ausencia total o parcial de la distrofina si hay ausencia total distrofia muscular de Duchenne si hay ausencia parcial distrofia muscular de Becker o fenotipos intermedios y según la latitud del mundo donde nos encontremos pues se pueden utilizar los fragmentos de biopsia muscular para hacer cultivos de mioblastos cuantificación de distrofina como lo hacemos aquí en el laboratorio pero que no está dentro de la práctica clínica habitual pero es necesario difundir que existen estas herramientas para cuantificar la ausencia o la presencia parcial de distrofina y no solo decir si está presente y esto es y esto es básicamente para decir que la biopsia muscular no es una situación cruenta para el paciente sino que pues podemos hacerlo divertido y el paciente cantando con anestesia local y bueno y qué es lo que sucede posterior al diagnóstico lo que tenemos es la familia tiene un torbellino se le viene todo esto en la cabeza es decir es la peor noticia de su vida y se imagina que van a actuar múltiples múltiples colegas en la intervención y sobre todo buscar la cura pero es importante explicarle a la familia que las prácticas de clínica habitual estandarizada pues tienen que ir en relación al estadio de la enfermedad en que se encuentre el paciente no va a entrar este montón de gente de una vez a tratarlo y para eso pues existen guías guías estandarizadas guías muy frecuentes y conocidas por muchos de ustedes algunos manuales que hemos editado recientemente para dar a conocer la distrofia muscular de Duchenne y su manejo de manera integral esto se lo podemos pasar después por vía en pdf para que lo tengan y es muy útil para tenerlo en el día a día en la consulta y el objetivo pues evidentemente es un manejo integral ¿no? donde esté el paciente la familia habitualmente hay un coordinador hay un coordinador clínico que en general en la edad pediátrica es el neuropediatra y luego pues los diferentes protagonistas los diferentes médicos profesionales que se involucran dependiendo del estadio de la enfermedad ¿y por qué debemos actualizar las guías de manejo? primero porque la supervivencia de los pacientes ha aumentado segundo porque hay varias disciplinas y que requieren prevenir e identificar precozmente las principales complicaciones modificables de la enfermedad tercero porque hay que hacer énfasis en la calidad de vida y el manejo biopsicosocial es decir hay que aplicar el concepto de salud ¿no? que es un estado integral de bienestar físico mental y social y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades es decir dentro de la enfermedad debemos de mantener lo más saludablemente posible al paciente y este es un concepto que debemos de transmitir al paciente y las familias debemos de sensibilizar al mundo de adultos porque debemos de hacer la transición a los adultos y sobre todo por las novedades en terapias ya disponibles y los potenciales que vendrán en el futuro próximo como vamos a ver más adelante ¿qué es lo que sucede? si no se aplican las guías de práctica clínica estandarizada este es lo que sucede este es un paciente de 16 años con distrofia muscular de Duchenne del Perú que prácticamente no recibió ninguna terapia imagínense esto es lo que sucede cuando el paciente no se interviene cuando no se hace absolutamente nada es decir el máximo ítem motor que tiene el paciente es esto esto lo vimos en diciembre en mi consulta y es una mínima flexión de las manos y nada más nada más con una escoliosis severa no se puede hacer absolutamente más y tenemos por el contrario otro paciente con la misma edad que ha recibido todas las atenciones dentro de la guía de las prácticas clínicas estandarizadas dependiendo de los estadios de su enfermedad y con un tratamiento específico dirigido para mutación puntual no tiene color no tiene color es un paciente con la misma edad con la misma enfermedad el inicio de signos y síntomas a la misma edad entre los dos y los tres años un paciente intervenido desde el punto de vista global y un paciente que no ha recibido nada es decir este paciente de la izquierda es la historia natural del etérea de la enfermedad si no se interviene y el de la derecha es todo lo que se puede modificar todo lo que se ha modificado el rumbo de la enfermedad como es el título de la charla aplicando las guías prácticas trabajando en equipo que los diferentes colegas intervengan según la condición clínica del paciente y aplicando terapias específicas según la alteración genética que pueda tener el paciente por eso es fundamental es imperativo tenerlo diagnosticado desde el punto de vista del fenotipo del paciente y desde el punto de vista genotípico la caracterización genética para poder ofrecer diferentes estrategias terapéuticas para modificar la calidad de vida del paciente y evidentemente de su familia el objetivo real es este estos son dos muchachos los dos niños que presenté al principio de la charla actualmente están en la universidad tienen una insuficiencia respiratoria tienen un fallo cardíaco pero se mantienen estables se mantienen saludables según su condición clínica actual es decir y este es un concepto que debemos de incluir no solo para la distrofia muscular de la noche sino para cualquier paciente que tratemos aunque el paciente tenga una enfermedad crónica degenerativa nuestro objetivo como trabajadores de la salud es mantenerlo lo más saludable que pueda ser según su condición pero evidentemente a pesar de todo lo que hacemos el tiempo el tiempo se nos derrite y es efímero y se nos va y para eso pues existen diferentes estrategias terapéuticas que aunque no hay una cura actualmente para la enfermedad pero dependiendo de la alteración genética dependiendo del estadillo dependiendo del fenotipo existen modificadores de la enfermedad que nos pueden prolongar la vida del paciente y es lo que vamos a hablar de ahora en adelante y esto me gusta mucho esto es un paper también publicado por colegas colombianos que tienen ya caracterizado desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista genético a sus pacientes y esto esto es la vida real y es lo que debemos de hacer es decir tenemos pacientes es decir en Colombia que dice mira tiene una de lesión de lexón 49 al 52 que es candidato a la terapia del salto de lexón 53 tenemos un paciente con un salto de lexón candidato al salto de lexón 51 por una lesión del 48 al 50 y tenemos varios pacientes con mutaciones puntuales sin sentido candidatos a taluren esto es lo que debemos de hacer debemos de tenerlos bien caracterizados desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista genético para tratar de ofrecer las diferentes estrategias modificadoras de la enfermedad y los felicito por esta labor por este trabajo porque es lo que se debe hacer actualmente tener bien caracterizado tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista genético a los pacientes lo mismo ha sucedido con una cohorte argentina 371 pacientes y se coincide con lo descrito en la literatura y también nos han caracterizado desde el punto de vista de genotipos los que son candidatos a terapia del salto de lexón 43 51 perdón 45 51 53 todos llevan corticoides de pernisona o de flasacor y 70 pacientes candidatos al tratamiento con atalura en más del 15% de estos pacientes y esto es importante porque según la población la teoría puede cambiar se dice que entre un 10 y un 15% son mutaciones puntuales pero aquí en estos 371 pacientes caracterizados en Argentina es más del 15% de los pacientes que tienen mutaciones puntuales sin sentido y que pueden ser candidatos al tratamiento con atalura y de ahí la importancia de tenerlos bien caracterizados no me voy a cansar de decirlo el presente y el futuro es esto hay múltiples estrategias tanto la gran mayoría de ellas desde el punto de vista preclínico muchos en ensayos clínicos fase 3 fase 4 y algunos de ellos pues ya comercializados y esto pues en la página de Duchenne Parent Project a nivel internacional esta es la de España la que les presento se presentan las diferentes estrategias que hay de la enfermedad tratando de atacar los diferentes escenarios de la fisiopatología y el nivel de ensayos en la fase 1 fase 2 fase 3 o comercializado y siguiendo esta guía en los próximos 20 minutos vamos a tratar de resumir los avances que hay en cuanto a corticoides en cuanto a terapia génica en cuanto a salto de lexón en cuanto al codon stop y la edición genómica pues bien ¿qué es lo que sucede cuando tenemos un daño agudo muscular? pues las células satélites se activan estas se convierten en mioblastos y los mioblastos al final se convierten en miocitos y no hay ningún problema pero ¿qué sucede? cuando hay un daño crónico el pool de células satélites desaparece o disminuye y es lo que aparece el concepto biomédico llamado de sarcopenia entonces el paciente entra en una sarcopenia y no es capaz de regenerar todas las fibras musculares dañadas y es cuando se produce el patrón de fibrosis y regeneración que es lo que le da el nombre a las distrofias musculares y esto se traduce en la debilidad que ya hemos visto en los diferentes fenotipos descritos previamente entonces los corticoides que sabemos que es un santo remedio para múltiples enfermedades ¿cómo actúan en un fenómeno crónico inflamatorio? pues sabemos que cuando hay un daño inflamatorio pues lo primero que llegan son los neutrófilos los neutrófilos desencadenan la cascada inflamatoria con el objetivo de frenar el proceso de destrucción pero esto genera además de frenar el proceso de destrucción genera inflamación también y posteriormente perdón posteriormente aparecen los tipos de macrófagos que son los macrófagos llamados macrófagos M1 que son los primeros que se activan y estos macrófagos M1 inducen las células satélites pero que además generan un proceso de fibrosis asociado y luego posteriormente aparecen un tipo de macrófagos llamados macrófagos M2 que son los que se encargan de inhibir a los macrófagos M1 y generan un proceso de regeneración ¿qué quiere decir esto? en las etapas agudas el pool de M2 prevalece pero luego posteriormente estos se van venciendo y prevalecen los macrófagos M1 y ahí es donde actúan los corticoides para mantener este equilibrio en un daño crónico muscular y existen evidencias del efecto de beneficios de los corticoides en distrofia muscular de Duchenne tanto en preservar la fuerza prolongar la marcha actualmente si el paciente inicia con corticoides entre los 4 y los 5 años de edad o incluso antes no vemos pacientes con escoliosis prácticamente no se operan pacientes con distrofia muscular de Duchenne de escoliosis y esto no nos puede suceder debemos de estar atentos aparte la fisioterapia la bipedestación y todo lo que hace el equipo de rehabilitador está demostrado que la función pulmonar mejora también y por ende por consecuencia la función cardíaca y es sabedor que muchos de los eventos que ocurren en el músculo distrófico pues evidentemente son atribuidos más al daño causado por la enfermedad perdón por las respuestas inmunológicas que al daño mecánico debido a la debilidad per se y está demostrado aquí por ejemplo en este estudio que en rojo tenemos la pérdida de la marcha un 50% con una pérdida de la marcha entre los 10 y los 12 años y por el contrario los pacientes tratados con corticoides el 50% de los pacientes pierden la marcha entre los 12 y los 16 como dije al principio de la charla y esto es gracias a todo el tratamiento integral y al uso de los corticoides allá por el 2018 se habló de que era mejor si la premisona o el deflasacor y lo que se ha demostrado es que el deflasacor hay una mayor prolongación de la marcha y hay menos efectos secundarios sobre todo relacionados con la talla baja y la obesidad no obstante las cataratas pues existe un pequeño riesgo mayor con el uso del deflasacor pero actualmente la tendencia es indicar deflasacor a 0,9 miligramos kilo día no pasa nada si no tenemos deflasacor podemos indicar prenisona a 0,75 lo que sí es importante es que tiene que ser un régimen diario porque se logró demostrar también que los régimen intermitentes tres días sí tres días no los fines de semana no diez días sí diez días no esto pues no tiene tanto beneficio como el beneficio que se logra al darlo a diaria evidentemente esto es muy beneficioso pero claro sabemos los efectos secundarios de los corticoides aumento de peso talla baja dificultades cognitivas osteopenia hirsutismo cataratas hipertensión arterial entonces todo esto cómo lo podemos cambiar pues actualmente no está comercializado aún pero está en fase de aprobaciones por la FDA y por la EMA son unos corticoides atípicos y a la cabeza elba morolone que desde el punto de vista del mecanismo de acción tiene una cualidad muy buena y muy importante que no se une al receptor nuclear como lo hacen los glucocorticoides y sabemos que los glucocorticoides cuando se unen al receptor nuclear es cuando se desencadena toda la cascada de los efectos secundarios clásicos que conocemos por el uso crónico de los glucocorticoides y con esta nueva molécula con el mamorolone no se hace esto ¿qué es lo que se ha demostrado? que el beneficio es prácticamente igual muy similar al uso de la premisona que el de flasacor pero los efectos secundarios son mucho menores del mamorolone respecto a los glucocorticoides clásicos y probablemente en los próximos tiempos vamos a decir que la indicación se va a decantar más por el mamorolone que por el de flasacor y que por la premisona pero mientras tanto sigamos utilizando el de flasacor o la premisona pero tengamos en mente que está en marcha un nuevo corticoide que tiene unos beneficios similares a la premisona y al de flasacor pero con unos efectos secundarios menores no debemos de olvidar que cuando indicamos corticoides de uso crónico en los pacientes debemos de tener un protocolo de actuación porque se nos altera todo el metabolismo fosfocálsico y todos los efectos secundarios relacionados con los glucocorticoides está indicado claro que sí la densitometría pero la densitometría lo único que nos dice es si estamos en un rango de osteopenia osteoporosis no nos dice nada más y que dicho sea de paso la densitometría infantil debemos de valorarla con el Z-score y no con el T-score del adulto es decir son protocolos diferentes pero una prueba muy práctica que nos ayuda sobre todo a identificar las fracturas patológicas vertebrales que al inicio se traduce en un dolor de espalda importante para el paciente y lo podemos achacar que al paciente le duele la espalda porque tiene la hiperlordosis compensatoria o porque pasa mucho tiempo sentado son las fracturas patológicas es decir la destrucción que se va haciendo del cuerpo vertebral y esto con una radiografía lateral de columna lo podemos identificar y basta introducir en Google los patrones que hay de las fracturas patológicas y así está grado 1 grado 2 grado 3 grado 4 o evidentemente el radiólogo pues no nos puede determinar ¿no? en resumen con los corticoides ha cambiado la historia natural de la enfermedad el inicio se recomienda a partir de los 2 3 años pero como se va a indicar a larga data tirando a los 3 quizás mejor por los efectos secundarios el régimen más indicado es el continuo de flasacor sobre prenisona actualmente en el no ambulante queda criterio individual si se continúa o no el tratamiento por todos los efectos secundarios conocidos y evidentemente debe existir un protocolo de seguimiento hay una cosa que está extremadamente de moda ahora y que ojalá y funcione pero debemos de ser realistas y poner los pies sobre la tierra es la terapia genica la terapia genica en distrofia muscular de Duchenne pues sabemos que necesitamos un transportador de este gen y los transportadores habituales son los virus hay virus que se integran que se integran en el genoma humano y otros que no se integran en el genoma humano los que no se integran son los adenovirus es decir que la fracción de ADN del gen modificado que se introduce pues se queda no incluido en el núcleo sino que se queda en forma de epizoma pero que para esto también necesitamos aparte del vector que es el virus necesitamos un GPS que es un promotor que lleva hasta la célula donde se tiene que introducir este gen modificado y que en el caso del Duchenne pues evidentemente los órganos diana es músculo esquelético diafragma y corazón pero tenemos un gran problema que el gen de la distrofina como que codifica la distrofina el gen de MD como dijimos al principio es extremadamente grande mide más de 14 kilobases necesitaríamos una maleta enorme y los adenovirus asociados solo pueden introducir en su interior partículas que midan alrededor de 4 kilobases entonces que se ha hecho se ha codificado una micro distrofina que tenga los elementos necesarios de ciclo de anclaje en la membrana celular y en el aparato contractil y que sea más pequeño pero que cumpla la función de ahí es que tenemos las terapias génicas actualmente en fase de ensayo clínico con el objetivo de sustituir una reparación alternativa construyendo una micro distrofina es decir cuyo gen mide alrededor de 4 kilobases y no 14 kilobases como el gen original actualmente existen dos ensayos clínicos para la terapia génica de la distrofia muscular de Duchenne está dirigido a pacientes ambulantes entre 4 y 7 años probablemente en los próximos años aparezcan ensayos clínicos para menores de 4 años e incluso para pacientes no ambulantes los dos laboratorios de Sarepta y Pfizer utilizan diferentes vectores el de Sarepta está en ensayo clínico fase 3 el de Pfizer también en fase 3 nosotros estamos participando en ambos ensayos clínicos y el principal problema que se está viendo es la limitante por la presencia de anticuerpos neutralizantes contra los adenovirus aunque son virus que no causan enfermedad pero existen reacciones cruzadas contra estos virus y son virus que se encuentran en el ambiente también de ahí que antes de iniciar la terapia génica en estos pacientes hay que ver si tienen una titulación elevada o dentro de un límite permitido para poderlo tratar o no porque si no creamos una reacción inmunológica importante en el paciente y se necesitan millones de millones de virus para introducir esta terapia es decir que es una terapia muy prometedora pero debemos de saber que hay pacientes que tienen anticuerpos neutralizantes contra estos virus y no se va a poder aplicar la terapia de momento porque probablemente en el futuro esto se modifique y esto se viene estudiando fíjense desde 2010 aquí tenemos paper que aquí en estudios poblacionales dicen 58% de 0 positivo para denovirus 9 asociados que son los que se están utilizando en los ensayos clínicos de la distrofia muscular de Duchenne y otros paper también desde hace más de 10 años y que cada vez el enfoque va a ir orientado a tratar de contrarrestar estos anticuerpos neutralizantes y utilizar terapias inmunológicas modificadoras para que el número de pacientes a los cuales se les puede ofrecer esta terapia si es evidentemente de beneficio en los ensayos clínicos puede ser mayor y ahí van apareciendo ya publicaciones de tratar de hacer un lavado o una limpieza o un bloqueo de estos anticuerpos neutralizantes contra estos virus específicos y la terapia génica actualmente pues en las enfermedades neuromusculares no solo es en la distrofia muscular de Duchenne sino que viene una avalancha de múltiples ensayos clínicos y es importante que ustedes lo sepan no solo en distrofia muscular de Duchenne sino que en diferentes distrofias musculares de cinturas congénitas y aquí pues solo para que vean el listado en todos los que se está probando terapias génicas en enfermedades neuromusculares específicamente en el mundo de las distrofias musculares ya sea congénitas o de cinturas en cuanto a las terapias modificadoras del 10-15% de pacientes con distrofia muscular de Duchenne que desde el punto de vista de genotipo tienen mutación puntual sin sentido pues hablaremos del ataluren que es lo que sucede cuando se cambia una base nitrogenada al momento de la transcripción se genera un codon stop prematuro y al final no vamos a tener una expresión de la proteína ¿qué es lo que hace medicamentos como el ataluren? pues es tratar de modificar este cambio de base nitrogenada para permitir que se continúe el marco de lectura y de este medicamento pues se han realizado múltiples ensayos clínicos de los cuales hemos participado desde el 2007 2008 hemos aprendido mucho de estos ensayos y actualmente existen un aprobado condicional por la agencia europea de medicamentos está en fase de revisión por la FDA y como hay un número importante de pacientes tratados se ha hecho una comparativa de pacientes similares tanto de la edad de diagnóstico fenotipo y edades de los pacientes tratados en los países donde hay un aprobado hay un precio de reembolso aprobado por los diferentes gobiernos en Europa y se ha comparado con pacientes con distrofia muscular de Duchenne no solo con mutaciones puntuales sin sentido sino que con lesiones también pero con características clínicas similares en el 2020 ya se ha publicado una comparativa de 181 pacientes del STRI de los pacientes tratados con Ataluren versus 181 pacientes de un estudio de historia natural y lo que se logró demostrar aquí aquí tenemos los pacientes de historia natural con una pérdida del 50% más o menos con una pérdida de marcha a los 12 años de edad y los pacientes tratados con Ataluren con una pérdida de marcha un 50% más o menos entre los 15 y los 16 años de edad luego tenemos los resultados a fecha de corte de enero del 2021 donde se ya el número de pacientes aumenta de 181 a 288 pacientes diferenciados en tres grupos por el aprobado condicional de la EMA que es a partir de los dos años de edad entonces se diferencian entre grupos de dos a cinco años mayores de cinco años y los pacientes no ambulantes es decir aquellos que han perdido la marcha y que aún continúan con el tratamiento y lo que se ha visto en cuanto a la pérdida de la marcha lo mismo habíamos dicho que los pacientes de historia natural pierden la marcha en promedio entre los 12 y los 16 años y los pacientes globales del STRAI están perdiendo la marcha en global a los 18 años de edad pues cualquiera puede decir bueno son dos tres años no es nada claro que sí que es fundamental primero que prolongan la marcha entre dos y tres años al paciente si prolongan la marcha evitas escoliosis evitas un deterioro de su capacidad pulmonar y de su capacidad cardíaca y evidentemente desde el punto de vista pues neurocognitivo es otra historia y aquí tenemos que pacientes tratados con ataluren la pérdida de la marcha básicamente en promedio a los 18 años los del synergy a los 12,5 levantarse del suelo mayor de 10 segundos perdón levantarse una silla en mayor más de 10 segundos los pacientes tratados con ataluren 13,2 segundos los de historia natural 11,6 cualquiera puede decir pues bueno no pasa nada decir son tres segundos claro que sí esto es fundamental porque esto se traduce en prolongar aquellos diferentes estadios que habíamos hablado de la enfermedad y lo mismo con la función pulmonar sabemos que cuando la capacidad vital forzada está por debajo del 60% el paciente necesita una marcación directa en cuanto a su función pulmonar valorar el uso de ventilación no invasiva y todo el manejo que representa por el equipo de neumología lo mismo la caída por debajo del 60% los pacientes no tratados por historia natural está alrededor de los 15 años los pacientes tratados con ataluren alrededor de los 18 y esto concuerda con la pérdida de la marcha es decir que la capacidad pulmonar adecuada está en relación con el mantenimiento de la marcha de la ambulación del paciente y la importancia de tratar de prolongar todo eso como podemos ver es un medicamento que no cura evidentemente pero que modifica la historia natural el ataluren modifica la historia natural de los pacientes que tienen mutación puntual sin sentido primaria y cada vez se está demostrando que tenemos más número de pacientes tratados pues el que el beneficio es mayor pues como hemos dicho los estudios demuestran que ataluren modifica la historia natural de los pacientes con DMD que presentan una mutación puntual sin sentido y esto simplemente es una representación gráfica aquí tenemos cómo se había modificado la historia natural pacientes no tratados con corticoides pacientes tratados con corticoides y luego tenemos pacientes tratados con corticoides con todas las guías de atención pertinentes y tratado con ataluren y que era el paciente que había mostrado en el video al principio una calidad de vida pues evidentemente extraordinaria que no tiene nada que ver con un paciente que ha perdido la marcha ya en los últimos minutos la terapia del salto de lexón la terapia del salto de lexón está indicada para aquellos pacientes que tienen algunas lesiones específicas en los cuales se pueda hacer caso omiso de esa lesión y se pueda unir un exón proximal con un exón distal dependiendo de su codificación genética y que actualmente existen aprobados condicionales por la FDA para pacientes que son candidatos al salto del exón 51 al salto del exón 45 y al salto del exón 53 y aquí tenemos una representación de las diferentes lesiones que se pueden ver beneficiadas de estos tratamientos y luego ya para finalizar la edición genómica que esto pues básicamente aún está en fase de experimentación en fases preclínicas el método de las crispasas que fue objeto de premio nobel y que probablemente en el futuro vamos a tener también estrategias modificadoras no solo en distrofia muscular de Duchenne sino que también en diferentes escenarios de las enfermedades neuromusculares como podemos ver aquí los diferentes papers que en el presente año en los cuales se ha publicado y se está trabajando de manera preclínica en este tipo de edición genómica pues bien cambiando el rumbo del DMD ¿cómo lo podemos cambiar? primero diagnosticándolo de forma temprana haciendo un manejo integral diagnóstico precoz sobre todo nuevos corticoides que en el futuro van a aparecer pero de momento con la terapia estandarizada terapia dirigida a tenerlos bien caracterizados desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista genético para poder ofrecer las diferentes terapias que hemos hablado previamente y con esto pues modificamos la historia natural de la enfermedad para llegar a un futuro que probablemente tendremos un screening neonatal un diagnóstico presintomático no sabemos a qué fenotipos nos vamos a encontrar probablemente podemos utilizar terapias combinadas de todas estas que hemos hablado y ojalá lleguemos a tener la cura de la enfermedad mientras tanto como siempre hemos dicho debemos de ser clínicos y estar actualizados conocer la historia natural de cada paciente tener una adecuada correlación fenotipo genotipo y sobre todo con el objetivo de saber orientar a la familia y pertenecer a un equipo multidisciplinar que existe una coordinación en los diferentes equipos y colegas y que esto se traduzca en una prolongación de los diferentes estadios de la enfermedad muchas gracias por su atención para mí siempre es un placer compartir con ustedes las experiencias en el campo de las enfermedades neuromusculares y quedo atento a las preguntas y comentarios que puedan hacer muchas gracias bueno esta charla fue patrocinada por PTC Therapeutics agradecemos mucho al doctor Ortez por esta toda esta información referente a la distrofia muscular de Duchenne que continuamente también está en actualización el doctor Ortez no pudo acompañarnos para conectarse a la sesión de preguntas entonces si tenemos alguna pregunta les agradecemos la dejemos escrita en el chat y se la comunicaremos posteriormente continuación vamos a dar paso a la charla de la doctora Ana María Sarante la doctora Ana María Sarante es médica especialista en genética médica es genetista en biotecnología genética perdón es médica genetista en el hospital universitario San Ignacio en la clínica de errores innatos del metabolismo profesora clínica adjunta de la universidad javeriana y miembro de la asociación colombiana de médicos genetistas ACMG doctora adelante muy buenos días muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy de forma presencial o remota hoy me han invitado para hablarles a ustedes acerca de un tema que es la espectrometría de masas en tándem y como esto se está integrando actualmente con el secuenciamiento molecular en la pesquisa neonatal bueno entonces antes de arrancar como tal es necesario que conozcamos un poquito de la historia los errores innatos del metabolismo siempre han sido de gran interés y antes las herramientas que se tenían para hacer el diagnóstico no solamente desde la clínica sino buscar algo más que nos ayudara a soportar el diagnóstico era la parte bioquímica esta parte bioquímica se basaba principalmente en buscar metabolitos o sustancias que nos permitieran tener una sospecha de algo que se estuviera acumulando y que de esta forma se estuviera excretando a nivel urinario empezamos en 1810 con la cistinuria posteriormente sabemos que Garros fue un gran contribuidor y él nos habla de la cistinuria y la alcaptonuria y la pentosuria como otras patologías a determinar o a diagnosticar pero realmente el mayor salto o una de las cosas que marcó la diferencia fue en 1960 Boutrie y Susy quienes empezaron a determinar y a buscar opciones para poder dar un tratamiento perdón un tratamiento no sino dar un diagnóstico a las personas con sospecha de una enfermedad que se llama fenilcetonuria ellos crearon entonces un método que era a través de la inhibición bacteriana que nos permitía detectar si había aumento de fenilalanina que se relacionara con la fenilcetonuria entonces a partir de esto también se generó algo muy importante que fue el desarrollo del papel filtro o la tarjeta de Goutrie que marcó también una pauta importante en la apertura de lo que hoy hablamos del tamizaje neonatal entonces después de esta gran contribución lo que se generó fue la apertura y la creación de otros métodos y adicionalmente este método de inhibición bacteriana fue utilizado para diagnosticar otras condiciones sin embargo pues era un método dispendioso y a medida que iba creciendo todo también iban creciendo el número de enfermedades que se estaban encontrando a nivel global entonces esto hace que tengamos necesidades de buscar otros métodos que nos permitan el diagnóstico de estas patologías entonces ya hablamos que Sadurai ya nos hablaba en ese entonces aproximadamente de 200 errores innatos del metabolismo donde pues teníamos que buscar otras estrategias y es ahí donde empiezan a utilizar los análisis florométricos posteriormente sigue creciendo las necesidades siguen apareciendo nuevas enfermedades metabólicas y nuevos retos y ya estamos hablando con Scriber aproximadamente de 460 errores innatos del metabolismo ya nos quedamos cortos en tener una técnica una enfermedad un metabolismo tenemos que buscar otras herramientas que nos permitan una detección de otros otras patologías de forma concomitante y es ahí donde en 1990 la espectrometría portante en masas empieza a ser esa nueva apertura al tratar de buscar otras herramientas para poder hacer estos diagnósticos sin embargo siempre van apareciendo nuevos retos y ya estamos en la era como hablábamos de la parte ómica donde ya tenemos disponible el análisis molecular y vemos que siguen creciendo el número de enfermedades o errores innatos del metabolismo lo que nos hace también buscar otras herramientas pero para hablar de las técnicas es importante saber por qué es importante un tamiz neonatal qué implicación tiene esto entonces la definición de un cribado neonatal es la identificación presuntiva de enfermedades endocrinas errores innatos del metabolismo o defectos no reconocidos mediante pruebas exámenes u otros procedimientos que pueden aplicarse rápidamente para distinguir entre personas que aparentemente son sanas en aquellas que probablemente puedan desarrollar más adelante una condición ¿cuáles son los objetivos? entonces el objetivo es lograr un diagnóstico presintomático entonces ya estamos hablando acá también de algo que es muy importante que es tiempo es decir necesitamos hacer diagnósticos pero que sean demasiado tempranos para poder realmente hacerlo en un periodo presintomático adicionalmente que estas enfermedades que queremos tamizar sean tratables y que al permitir el inicio temprano de esa atención médica realmente tengamos un impacto ¿en qué? en prevenir en prevenir la morbimortalidad que pueden estar relacionadas con estas condiciones entonces el tiempo de intervención va a ser crítico para que realmente tengamos un cambio en el desenlace y tengamos el impacto que estamos buscando entonces es necesario también tener claridad que cuando hablamos de cribado tamiz neonatal estamos hablando que son pruebas que nos permiten tener una alta sospecha de que ese individuo puede tener una condición pero no son diagnósticas y siempre tendremos que ir a un segundo paso que será la confirmación de esta condición no es sencillo determinar cuáles son las enfermedades que debemos incluir dentro de estos programas de tamizaje entonces después de el advenimiento del papel filtro en 1960 luego le piden a Wilson and Younger en 1968 la OMS que tratemos de buscar cuáles podrían ser esas indicaciones o esos criterios que permitirían que realmente pudiéramos determinar qué enfermedades deberían de estar incluidas dentro de estas pruebas de cribado neonatal acá vemos cada uno de estos criterios donde básicamente lo que quiero resaltar es que ellos tienen la claridad de que debe ser un problema importante de salud de que debemos de conocer la historia natural de la enfermedad de que realmente el test debe ser apropiado y adicionalmente que exista un tratamiento y que esté disponible para poder darle a ese paciente diagnosticado las necesidades van cambiando entonces la OMS nuevamente actualiza esos criterios en el 2008 donde básicamente se sigue manteniendo esa esencia de los primeros criterios pero acá ya empiezan a aparecer otros temas que son un poco más del tipo administrativo y desde el punto de vista de visión de programa ya ellos entonces empiezan a hablar de que debemos de tener una garantía de calidad del programa que debe haber una evidencia científica de la eficacia del programa y adicionalmente también todo lo que tiene que ver con la necesidad o creación de consentimientos informados y el respeto de la autonomía entonces miren que cada vez va siendo un poco más estricto en algunas cosas desde el punto de vista de calidad pero adicionalmente vemos que estos criterios son criterios que se pueden aplicar de forma diferente en las poblaciones y que también variarán según la epidemiología de cada uno de los países o de los estados donde se aplique adicionalmente sabemos que en Estados Unidos donde hay varios programas de tamiz neonatal cada uno de los estados es como si fuera independiente ellos deciden qué patologías quieren incluir y qué patologías sacan de ese cribado neonatal por esa razón el colegio americano de genética médica y genómica deciden hacer nuevamente una revisión y hacer una actualización y decir bueno no les podemos decir qué deben tamizar pero lo mínimo debería ser estos tres criterios que tuviéramos para las patologías que deben de estar incluidas en ese core o en ese panel primario de tamización donde ellos dejan indicado 29 patologías que consideran que deben de ser las apropiadas sin embargo como les digo esto simplemente es una sugerencia o recomendación porque en Estados Unidos cada estado define esa política de tamización y es muy importante también resaltar y dejar claridad que en todo lo que nosotros revisamos se habla de programa nunca se habla de una actividad que sea única o una actividad que sea de vez en cuando sino que realmente para conocer que esto tenga la efectividad que nosotros queremos tenemos que tener un seguimiento y tener una creación de un programa adecuado adicionalmente vienen otras dificultades y es que ahora estamos en la era no solamente del diagnóstico de las ómicas sino también en la era de los nuevos tratamientos y eso está generando que pueden haber que hayan patologías que no cumplen los criterios básicos ni las definiciones por prevalencia o que se conozca la historia natural de la enfermedad pero que ya tienen tratamiento disponible y que ese tratamiento ha mostrado que efectivamente si se inicia de forma temprana va a modificar la historia natural de la enfermedad y esto hace relación entonces ahora que ahora tenemos una demanda social es decir hay padres que solicitan la inclusión de ciertas patologías o asociaciones de pacientes dado pues que ellos consideran que es algo que se puede prevenir y tratar de forma temprana las líneas de tamizaje también varían podemos hablar de una línea de la parte endocrinológica donde está la gran mayoría de los errores sin datos del metabolismo tenemos la parte hematológica donde la mayoría se incluye en la parte de las hemoglobinopatías siendo la anemia de las células falciformes la que tiene un mayor impacto de su diagnóstico temprano alteraciones inmunológicas principalmente inmunodeficiencias y también hablamos de la alteración de otros sistemas como cardiopatías y la parte sensorial auditiva y visual la realización también varía según las poblaciones esto depende más es de digamos que algo que puede ser a beneficio del paciente si hay un egreso muy temprano se prefiere tomar la prueba a que el paciente se vaya porque sabemos que no va a regresar entonces cada programa dependiendo su población y conociendo el egreso en el postparto también define esos horarios o ese momento de partida de la hospitalización la realización en general ellos consideran que debería ser entre 24 y 48 horas no consideran que debe hacerse antes de las 24 horas porque esto puede aumentar de forma importante los falsos positivos y adicionalmente pues con todo el advenimiento que hablamos del papel filtro es muy sencillo porque esto solamente se toma a partir de una muestra de talón que es transferida al papel filtro y en ella ya se puede hacer el estudio de las diferentes enfermedades ya entonces conociendo qué es el tamizaje neonatal la importancia de esto y qué podemos ver cuáles son las tecnologías que se han tenido disponibles para hacer este tipo de procesos entonces ya hablamos que dentro de las primeras tenemos la inhibición enzimática luego viene la florometría y los métodos enzimáticos la espectrometría por tan de masas y la secuenciación de próxima generación para hablar entonces ya de lo que estamos en objetivo que es la espectrometría de masas en tan es un método que como vimos se desarrolló o empezó a estandarizarse y a utilizarse desde los 90 en 1990 es un método automatizado y rápido entonces ya estamos viendo acá que también tiene un plus que es algo rápido que permite la detección de varios metabolitos de manera simultánea en un solo ensayo el fundamento entonces básicamente lo que hace a grandes rasgos en la espectrometría de masas es que se va a hacer la introducción de la muestra acá también ya tenemos una diferencia y es que nosotros para poder hacer una prueba bioquímica por fluorescencia necesitamos un circulito de cada uno de la recolección de papel filtro acá utilizamos una única muestra para poder hacer esta determinación hacemos la introducción de la muestra va a haber una primera fase que es la fase de ionización posteriormente va a haber una separación de estos iones y posteriormente se van a fragmentar ya fragmentados entonces según su masa y su carga van a ser analizados y detectados para darnos pues esta gráfica donde vamos a ver cuánto es la cantidad o la abundancia relativa de ese metabolito que estamos analizando las ventajas entonces son muchas la posibilidad de detectar errores innatos del metabolismo que no podíamos detectar antes todo lo que tiene que ver con los defectos de beta oxidación no era posible evaluarlos por las técnicas anteriores por las formas florométricas o enzimáticas por lo tanto también nos ha permitido no solamente que sea un método más rápido que podamos ver más enfermedades sino también tener la posibilidad de diagnosticar enfermedades que se nos estaban quedando por fuera entre esas pues tenemos la MCAT genera perfiles característicos que permite detectar más de 30 errores innatos del metabolismo esto porque va a ser importante está hablando de patrones y rutas metabólicas es decir acá puedo ver y me puede ayudar ver si hay una ruta metabólica alterada y de esta forma también me va a disminuir la posibilidad de falsos positivos porque entonces voy a ver si tengo un paciente que tiene una penilaranina elevada pero no tiene la tirosina disminuida realmente estaremos frente a una PKU o no entonces digamos que nos ayuda con todo este racionamiento de ver la ruta metabólica si efectivamente podemos estar con una condición específica ¿qué patologías podemos tener? entonces en la pesquisa neonatal ampliada estas son algunas de las patologías que se tamizan o que se tienen incluidas y los analitos que nos permiten pues llegar a esa sospecha diagnóstica ya entonces después de hablar de la parte de tan de masas ¿qué pasa con el secuenciamiento molecular en pesquisa neonatal? muchas personas dirán no, eso no se utiliza eso realmente es algo que no está contemplado actualmente en el tema de pesquisa neonatal pero realmente podríamos dividir ese test molecular del tamiz neonatal como una primera línea una segunda línea o alguno que nos ayude a tomar decisiones de un estudio que no estamos muy seguros realmente si genera o no enfermedad esa alteración bioquímica desde el punto de vista de primera línea entonces miren que si hay patologías que no van a tener un metabolito en particular y que realmente requerimos tener una técnica molecular para su diagnóstico hay algunos países en Europa y en Estados Unidos donde hacen tamizaje de inmunodeficiencia combinada severa este se tiene que hacer por técnicas moleculares de PCR en tiempo real al igual que la atrofia muscular espinal que cada vez está cobrando más fuerza y que se están intentando hacer diagnósticos muy tempranos acá también tenemos la necesidad de hacer una técnica molecular porque no existe un biomarcador que nos permita hacer un diagnóstico temprano de la condición adicionalmente también ya se utiliza como un marcador de segunda línea el ejemplo más característico es la fibrosis quística nosotros para fibrosis quística podemos utilizar la tripsina inmunoreactiva podemos utilizar el PAP la iontoforesis pero muchas veces estos se quedan cortos y se requiere hacer una confirmación desde el tipo de vista molecular para esto hay diferentes opciones ya hay algunas poblaciones que conocen cuáles son las mutaciones más frecuentes entonces finalmente se van directo a la mutación puntual de su población o tienen construidos paneles que también son de las mutaciones poblacionales que también hace que los costos sean inferiores entonces ese es un ejemplo de cómo se puede utilizar la parte molecular como una segunda línea en el tamiz neonatal y que realmente se hace en varios países actualmente y como información adicional entonces podemos tener pacientes que tienen actividades enzimáticas bajas o que tienen unos metabolitos que no estamos muy seguros y que pueden corresponder por ejemplo a pseudodeficiencias como es la enfermedad de Pompe y ahí el estudio molecular también va a ser crucial para estar seguros si estamos frente a una pseudodeficiencia y también podemos tener pacientes con galactosemia donde hay una variante que se llama la variante Duarte que puede producir niveles puede producir niveles bajos pero realmente no requieren tratamiento entonces esta necesidad de buscar otras opciones como es el tamiz molecular es por lo que veníamos hablando a lo largo de las diferentes charlas y es que están apareciendo nuevas enfermedades entonces necesitamos nuevas estrategias necesitamos nuevas opciones para llegar a los diagnósticos adicionalmente vimos que pasamos de tener una metodología que era una prueba una patología a un tan de masas que nos hace en un solo ensayo la tamización de más o menos 30 enfermedades o errores innatos del metabolismo en este caso vemos que el estudio molecular adicional a podernos tamizar muchas enfermedades de forma simultánea también podemos procesar varias muestras de manera simultánea entonces acá es otra ventaja que veríamos desde este punto de vista es fácilmente expandible de unos pocos genes a una secuenciación genómica entonces puede ser que empecemos simplemente de un panel y posteriormente según las necesidades ir ampliando ese panel o la técnica molecular y realmente es algo que se puede hacer de forma sencilla y también con todo este tema del advenimiento de las nuevas tecnologías como vimos secuenciación de primera segunda tercera generación esto también ha hecho que los costos vayan disminuyendo y que cada vez sea más accequible poder hacer la realización de estos estudios moleculares entonces qué opciones tenemos actualmente la que más tenemos disponible o la que más utilizamos es el gen único que es lo que hablábamos de los pacientes que pueden tener una atrofia muscular espinal entonces le hacemos el estudio para ver SMN1 SMN2 o los pacientes con fibrosis quística que se hace la secuenciación del CFTR pero también ya han venido otras opciones como son los paneles ya hay algunos artículos que ustedes pueden encontrar hay varios donde habla de cómo se construyen paneles basados en las enfermedades que normalmente se tamizan por tantas masas y que de alguna forma también podría ser una herramienta para hacer el diagnóstico en estos pacientes adicionalmente con el advenimiento de todo este crecimiento de los datos tenemos también opciones de secuenciación exómica y secuenciación genómica sin embargo todos estos van a tener sus dificultades vamos a tener por ejemplo que en los paneles pues solamente se va a ver la información que tenemos disponible para ese gen en particular la secuenciación exómica y la secuenciación genómica van a tener problemas también desde el punto de vista técnicos que vamos a ver ahorita que puede ser en cuanto a la cobertura en cuanto a la generación de librerías para estas capturas y adicionalmente también algo que no podemos olvidar son los tiempos realmente podríamos tener un resultado oportuno antes de que el paciente realmente presente síntomas es otra de las cosas que se debe tener en consideración cuáles son los retos entonces de los principales retos si no hemos logrado tener un estándar y decir todos vamos a tamizar todas estas patologías por tan de masas o por alguna técnica en particular también va a ser muy difícil definir qué genes vamos a incluir o qué genes vamos a analizar para este tipo de tamiz neonatal no hay guías específicas para el uso de NGS las plataformas pueden cambiar la profundidad toda la parte técnica puede variar y eso puede hacer que no sea homogéneo y que realmente no se esté utilizando la misma tecnología para realizar este tamiz neonatal el asesoramiento entonces esto ya estamos hablando de una prueba que tiene otras implicaciones que son más grandes y que nosotros como genetistas siempre tenemos que hacer un asesoramiento pre para explicarle todas las implicaciones de esta prueba y un asesoramiento post principalmente pues en los casos en que el resultado arroja algo positivo posibles requisitos para la selección entonces cumplir los criterios generales de enfermedades de tamizaje ya vimos que hay varios criterios pero por lo menos tener los tres criterios que habla el colegio americano de genética médica una evidencia clara de una herencia mendeliana estamos hablando que con estas técnicas solamente vemos enfermedades que son monogénicas una clara correlación genotipo-fenotipo es decir que yo tenga claro específicamente cómo se va a presentar y que no hay variabilidad en la presentación clínica porque entonces también me puede variar en qué tan severo y qué tan impactante puede ser ese diagnóstico la penetrancia que sea una penetrancia completa y el conocimiento de intervención en estado presintomático es decir realmente qué beneficio va a tener hacer este diagnóstico acá les quería traer me pareció muy bonita esta tabla no se ve no se ve muy bien este diagrama donde básicamente en este artículo ellos hablan de cuáles son esas limitaciones o esos puntos que tenemos que tener en cuenta cuando estamos pensando hacer algo tan grande como un tamiz neonatal desde el punto de vista molecular o genómico como les decía entonces van a haber unas consideraciones técnicas que serán importantes más que todo para decir si se hace un panel si se hace un exoma si se hace un genoma que eso se tendrá que tener en cuenta también toda la parte de los precios como les digo que realmente el precio sea razonable para poder hacer como una implementación en un programa de salud pública de tamiz neonatal adicionalmente qué se van a hacer con esos datos va a ser una gran cantidad de datos que necesitamos saber qué vamos a hacer dónde se van a guardar y cómo se van a custodiar las consideraciones médicas y algo que es muy importante y que nosotros nos vemos como genetistas cada vez o cada día más expuestos que es cuando tenemos un paciente que tenemos una alta sospecha nos salen variantes de significado incierto y no sabemos cómo interpretarlas acá que estamos frente a un paciente que es asintomático porque esa es la idea de hacer un tamiz neonatal también vamos a estar expuestos a no conocer o no saber si realmente esas variantes que encontramos podrían tener alguna implicación y tenemos que saber cómo se va a hacer el proceso de esos datos finalmente pues recordar que eso también puede tener una implicación sobre los padres podemos encontrar alteraciones en genes que pueden predisponer a los padres a enfermedades que puedan ser portadores para algunas condiciones entonces habrá que ver qué tanto y hasta dónde se va a llegar con ese reporte y adicionalmente también va a generar estrés y ansiedad en los padres como cualquier tipo de prueba o de tamiz neonatal entonces ya para finalizar seguimos en el dilema ¿qué será mejor? ¿hacer genoma? ¿hacer metaboloma? ¿qué será mejor para predecir el fenotipo? digamos que de forma personal yo diría que lo que tendríamos que pensar en este momento es algo combinado realmente creo que no estamos todavía preparados para irnos a una era genómica para un tamiz neonatal y que la bioquímica sigue siendo para algunas patologías el gol estándar para el diagnóstico y que aún hay mucha información que no tenemos clara cómo puede inferir en ese fenotipo y realmente qué tantas implicaciones puede tener entonces ese es el panorama que tenemos ahora y obviamente pues yo creo que cada vez va a haber nuevas herramientas que van a ir surgiendo con todo este crecimiento grande de la tecnología muchas gracias bueno muchas gracias doctora Ana María a continuación para hablar sobre conectividad estructural y funcional y su relación con el cerebro infantil invitamos al doctor Danilo García él es médico morfólogo estudiante del doctorado en neurociencias de la universidad javeriana doctor Danilo muchas gracias por venir y adelante buenas tardes buenos días a todos espero que el control funcione aunque no sé dónde está bueno esta es la última charla de este primer bloque espero que les guste vamos a hablar de algo que es relativamente cercano a por lo menos algo que todos hemos visto de imágenes imágenes funcionales imágenes estructurales pero nos vamos a acercar un poco más porque inclusive en la comunidad de las ciencias de la salud hay un poco de desconocimiento entonces vamos a ver bueno vamos a comenzar hablando de este señor él se llama Leonard Euler y en 1735 solucionó un problema de su pueblo él era matemático este es su pueblo aquí había una masa de tierra aquí había otra y habían dos islas y nadie sabía cómo recorrer el pueblo a través de estos siete puentes todos querían recorrerlo de la manera más sencilla posible preferiblemente pasando por un solo puente una única vez y no sabían si era posible el señor Euler desarrolló algo que se llama la teoría de grafos y él lo convirtió en este esquema como ustedes se dan cuenta omitió cualquier dato geográfico y lo convirtió en un esquema de unos nodos comunicados por unas conexiones y así de una manera muy sencilla demostró que no era posible cruzar el pueblo pasando cada puente una única vez había que pasar algún puente al menos más de una vez cuando él hizo esto comenzó a desarrollar toda una teoría que fundamenta unos avances científicos gigantescos de nuestra era como por ejemplo aquí que tenemos esto es un mapa donde vemos puntos de aeropuertos esos son puntos de aeropuertos que hay en el mundo y gracias a la teoría de grafos nosotros convertimos cada uno de esos aeropuertos en un punto y lo pasamos a redes tenemos puntos nodos que se conectan y que forman redes es muy sencillo y alguien en el siglo XX dijo bueno el cerebro también lo podemos ver de esta manera nosotros estamos acostumbrados a esta vista clásica esto es acá de la anatomía de Grey un libro que todos conocen pero estamos haciendo ahora unas aproximaciones que van más en esta dirección ¿qué tenemos acá? acá tenemos un mapa completamente distinto que nos muestra los vuelos que hay en un día en el mundo en un esquema de nodos y conexiones que existen entre ellos ¿cierto? esto sigue unas reglas matemáticas no vamos a entrar en sus detalles no es solo conectar dos puntos sino que miramos para llegar de un punto a otro cuántos nodos hay cuántas conexiones cuánto cuesta energéticamente cada una de esas conexiones y hacemos predicciones eso es algo muy importante esto nos permite predecir cómo podemos establecer los vuelos de una manera más eficiente para que el mundo funcione mejor y hemos hecho lo mismo en el cerebro en el cerebro establecemos unos nodos esos nodos son grupos de neuronas evidentemente las agrupamos de acuerdo muchas veces a su función o a su ubicación y esos nodos los comunicamos a través de esas conexiones que existen y comenzamos a crear algo que se denominan redes neuronales redes estructurales y redes funcionales ya vamos a ver cuál es cada una de ellas entonces en el siglo XX ya como han venido diciendo en las charlas anteriores comenzamos a ver todo esto desde una aproximación distinta es una aproximación de tener grandes cantidades de datos y ahí es donde aparece la conectómica la conectómica es la cuantificación visualización y entendimiento de la organización de redes cerebrales en múltiples escalas tanto espaciales como estamos acostumbrados a verlos como escalas temporales que ocurre en el tiempo en el cerebro entre sus conexiones dos cosas han permitido el desarrollo de la conectómica una es los desarrollos matemáticos conceptuales de la ciencia de redes complejas la misma matemática que utilizamos en conectómica cerebral la utilizamos para predecir los vuelos del mundo o para fabricar microchips son los mismos fundamentos y la evolución de tecnologías para evaluar el sistema nervioso eso se lo debemos a los avances en electroencefalografía resonancia magnética que ocurrieron en las últimas décadas del siglo XX entonces ¿para qué crear un conectoma? ¿para qué nos sirve eso? vamos a abordar cuatro de los puntos más importantes de la función de la conectómica la primera es saber cómo se conecta el cerebro que todos creemos que sabemos pero realmente nadie lo sabe número dos ¿cómo se altera el conectoma con la edad? nuestro cerebro es distinto a cada edad en cada momento de la vida y eso va a traer unas consecuencias tanto estructurales como funcionales que evidentemente tienen aplicaciones en la vida diaria y en los escenarios clínicos número tres ¿qué regiones se conectan más con otras? una vez más creemos que sabemos cómo es pero nadie sabe cómo es y cuarto ¿cuál es el correlato de enfermedades en el conectoma humano? comenzar a hacer aproximaciones a las patologías que conocemos desde una perspectiva de las redes neuronales entonces vamos a comenzar con la primera pregunta y es no sé si es posible quitar esa barrita es que ahí va saliendo en cada una de las preguntas entonces la primera pregunta ¿recuerdan cuál era? ¿cómo se conecta? muy bien muchas gracias entonces aquí vamos a establecer uno de los puntos principales de esta charla si se llevan esto es suficiente no todas las imágenes del sistema nervioso central que tienen colores se llaman imágenes funcionales ¿listo? vamos a hablar de conectividad estructural y conectividad funcional son dos cosas completamente distintas la conectividad estructural es la conectividad que establecemos a través de métodos matemáticos en el que encontramos relaciones anatómicas eso quiere decir yo tengo una neurona frontal tengo una neurona parietal y ellas tienen una conexión física a través del axón de una neurona cuando yo las evalúo a través de difusión imágenes resonancia encuentro la relación anatómica y hago estos dibujos muy conocidos salen hasta en series de televisión que se llama tractografía ¿cierto? y yo que estoy viendo esa conectividad estructural dos estructuras que se conectan físicamente cuando yo hago conectividad estructural estudios de difusión tractografía no encuentro direccionalidad yo sé que aquí esta está conectada con esta pero no sé si la información va en esta dirección o en esta dirección ¿listo? y no reconozco diferencia entre tractos inhibitorios ni excitatorios yo solo veo conexiones ¿listo? muy bien aquí yo puedo crear otros mapas aquí tenemos esto es un grado más avanzado de conectividad estructural entonces tengo los nodos que están establecidos estos nodos hacen parte digamos del cuerpo de conocimientos de la neurociencia ya hay unos nodos preestablecidos y miro las conexiones entre ellos el grosor de las líneas me muestra la cantidad de fibras que van de un nodo al otro y puedo establecer relaciones estructurales por otro lado tenemos las imágenes funcionales esto si es resonancia funcional ¿listo? en esta yo veo mapas de colores y esos mapas de colores muestran la probabilidad de activación del área que tiene color eso es otra cosa que quisiera que se llevaran de esta charla no me está diciendo que se activa más en este caso amarillo y que se activa menos en este caso rojo me está diciendo que lo amarillo probablemente más probablemente se activó que lo que está en rojo más probablemente porque esto es una inferencia matemática ¿listo? es bien distinto muy bien ¿qué caracteriza la conectividad funcional? yo tengo una dependencia estadística yo le hago una imagen y aquí es donde hablábamos de la temporalidad hago una imagen a través del tiempo tomo imágenes en distintos momentos y veo algo que se llama el volt que aquí no se ve que es el nivel de oxigenación de la sangre el resonador mide los cambios en el nivel de oxigenación de la sangre y esos cambios los muestra como probabilidad de activación recuerden esto es importante estamos evaluando el nivel de oxigenación de la sangre inclusive esto es una medida indirecta nosotros asumimos que donde hay más consumo de oxígeno hay activación de las neuronas pero no es eso lo que estamos viendo ¿listo? yo puedo tener activación vamos a coger esta imagen yo puedo tener activación de la zona frontal y de la zona aquí parietal y no necesariamente entre ellos hay una conexión física lo que quiere decir la conectividad funcional es que se activaron ante el mismo estímulo dos áreas distintas pero yo no sé si entre ellas hay conexiones estructurales por tanto yo utilizo la conectividad estructural para algunas cosas que quiero saber y la funcional para otras aquí tengo dos áreas que se conectan físicamente aquí tengo dos áreas que se conectaron bajo el mismo estímulo y que no sé si están conectadas físicamente o no y en algunos casos no me interesa saberlo entonces aquí encontramos dos conceptos que transforman completamente el paradigma de lo que nos llevan enseñando todo el tiempo nosotros sabemos que las áreas de Brotman que nos enseñaron 1, 2 y 3 sensitiva 4 motora 17 área visual primaria y mi paciente puede tener un síndrome de Anton si tiene una lesión del área visual primaria ¿cierto? y la lesión está ahí y es ahí mejor dicho se generan peleas regaños por saber esto pero estas redes nos han enseñado dos conceptos el primero entre comillas degeneración es una palabra difícil de traducir en inglés es degeneracy y no tiene una traducción específica y degeneracy en resumen es muchos para uno muchos que muchas áreas cerebrales para una función yo puedo tener por ejemplo desencadenamiento de emociones en la ínsula pero también en la amígdala pero también en el área prefrontal generando la misma emoción bueno con unas teorías de los factores externos pero esto cambia completamente el paradigma de cómo funciona el cerebro no tenemos un área una función y unas conexiones sino muchas áreas una función y puedo pasar al concepto de pluripotencialidad que es digamos de alguna manera lo contrario y es una área para muchas funciones ejemplo corteza prefrontal control ejecutivo desarrollo de emociones introspección ¿listo? no tengo un área para la introspección una para el control ejecutivo una para la generación de emociones y estos conceptos transforman completamente el paradigma de cómo nos acercamos al cerebro aquí pasando a la pregunta número 2 ¿cómo se altera el conectoma con la edad? entonces para esto es que hacemos estudios estructurales aquí tenemos sustancia blanca sustancia gris volumen total cerebral y tenemos cambios que ocurren con la edad 5, 10, 15, 20 años y tenemos volumen y vemos como la sustancia gris no es fija no es fijo su volumen a lo largo del tiempo sino que aumenta más o menos hasta los 20, 25 años de edad y ahí se establece una pérdida de la pendiente digamos y miren lo que ocurre con la sustancia gris ¿qué tenemos en la sustancia gris? a los 5 años tenemos mucha más sustancia gris que el resto de la vida y disminuye y disminuye ustedes creen solo a manera de reflexión que esto tiene que ver por ejemplo con el neurodesarrollo nos servirá el volumen cerebral para evaluar el neurodesarrollo de un paciente a los 5 y a los 10 años seguramente sí todavía no lo sabemos bien continuemos aquí del mismo estudio entonces tenemos estas gráficas que nos muestran el volumen pero tenemos el volumen de tractos específicos ¿cierto? el tracto genual el fronto occipital el cortico espinal derecho el cortico espinal izquierdo y vemos como una una medida que obtenemos que se llama la fracción de anisotropia que habla de el volumen y la salud digamos la conservación de las características de cada uno de los tractos vemos como cambia con el tiempo y vemos que son distintos vamos a ver que algunos que se relacionan con funciones más sensorimotoras tienen predominio en edades tempranas mientras que otros que tienen que ver más por ejemplo con funciones semánticas crecen con el tiempo y alcanzan su cúspida hacia los 18 o 20 años eso es básicamente lo que vemos acá y aquí una reconstrucción de esas imágenes que como les mencionaba tienen colores pero esto es conectividad estructural no funcional aquí solamente cambios asociados a la edad arriba tenemos mujeres abajo tenemos hombres de distintas edades y vemos que los tractos cambian de volumen a través del tiempo y cambian de volumen específicamente de manera significativa en la infancia eso es algo que quisiera que tuvieran en cuenta vemos lo que mencionaba tractos sensorimotores de mayor tamaño en edades más tempranas y luego un crecimiento de tractos que se asocian más a funciones superiores ¿listo? aquí miren el volumen de los tractos estos son los corticoespinales digamos los motores por excelencia son de gran tamaño desde la infancia mientras que otros asociados a funciones más superiores llamémoslo crecen con el tiempo y esto evidentemente sirve para hacer control de la evolución de los pacientes con respecto a imágenes funcionales también podemos obtener datos similares aquí la primera columna en todas es niños en la siguiente adolescente y en la siguiente adultos y vemos probabilidades de activación de áreas distintas con distintas funciones aquí tenemos funciones sociales aquí funciones motoras y vemos dos en términos generales dos tipos de combinación de colores vemos aquí colores más cálidos y en la parte posterior más frío eso lo que quiere decir es que los colores fríos tienen una asociación negativa de Pearson con los que tenemos positivos digamos que todavía su interpretación es difícil en la ciencia pero lo que vemos es cambios por decir del mapa de color en la región frontal a medida que pasa el tiempo en la función social y una disminución significada de las áreas que presentan una correlación negativa de Pearson y no lo vemos solo para el desempeño social sino por ejemplo miren qué pasa con la regulación emocional tenemos áreas frontales que van disminuyendo esto se asocia a un perfeccionamiento de las emociones con el tiempo y vemos también cómo desaparece casi posteriormente la correlación negativa y vemos algo muy interesante y es que en los adultos desde la adolescencia en los adultos aparecen unas funciones mediales posteriores esto corresponde al cíngulo posterior y esto por ejemplo es muy interesante porque en el cíngulo posterior nosotros tenemos muchas funciones del self de nosotros mismos de reconocimiento de nosotros mismos de juzgarnos a nosotros mismos entonces vemos cómo esas emociones se perfeccionan por el perfeccionamiento de la imagen de mí misma muy bien aquí para no entrar en detalles es algo muy similar acá tenemos funciones sensoriales básicas perdón visión oído movimiento y aquí tenemos funciones más complejas lenguaje semántica que es comprensión vamos a coger sólo de ejemplo semántica lo mismo aquí tenemos distintos grupos etarios y vemos cómo la función semántica crece con el paso del tiempo porque es una función superior miren aquí casi no hay activación en la infancia mientras que hacia los 16 o 18 años tenemos ya un gran área que se activa con actividades semánticas mientras que aquí lo que vemos es que por ejemplo las funciones motoras o visuales se encuentran desde tempranas etapas de la vida y a manera de resumen entonces aquí tenemos edad desde el nacimiento a los 5 años en las 3 gráficas y maduración de distintos aspectos que nosotros evaluamos con estos tipos de imágenes la segregación es la diferenciación que hay entre un tracto y otro versus la integración cómo se integran uno con otro y vemos cómo digamos crece la segregación y asimismo la integración de una manera similar a lo largo del tiempo durante los primeros 5 años aquí lo que tenemos es funciones primarias es decir sensorimotoras básicas vamos a llamarlo versus funciones asociativas cerebrales mucho más complejas y vemos que las primarias tienen un desarrollo mucho más marcado en la primera infancia en los primeros 2 años y luego pierde pendiente mientras que la asociación continúa gradual y aquí lo relacionamos con unas áreas pues y clásicas corteza sensorimotora corteza visual más activa desde las primeras etapas mientras que en la niñez temprana hacia los 5 años tenemos todas estas áreas que se activan cuando se desempeñan funciones asociativas y aquí lo que tenemos es un mapa que nos muestra el predominio de la conectividad estructural en etapas tempranas versus la conectividad funcional que también va aumentando a través del tiempo tercero ¿qué regiones se conectan más con otras? era otra de las preguntas por las que existe la conectómica ya hay unas redes neuronales específicas a las cuales se les atribuyen algunas funciones traigo esta imagen solo a manera de ejemplo esto es un estudio de conectividad entre redes en niños vamos a coger tres redes de las que ya están digamos caracterizadas de manera completa la red ejecutiva central que involucra todas las áreas que están aquí con color la red por defecto que se encarga de las funciones ejecutivas clásicas la red por defecto que es una red que se asocia con el mind wandering que es como pensamiento libre no desencadenado por estímulos pero en la red por defecto también se ha visto se ha visto actividad en funciones sociales en procesos creativos y la red de saliencia que es una red que se caracteriza porque nos permite pasar de una red a otra nos permite se llama saliencia porque nos permite detectar estímulos salientes en el entorno y poner atención a ellos es una red que me permite entrar y salir de otras ¿cómo establecemos que regiones se conectan más con otras? con mapas como de este estilo aquí tenemos la red ejecutiva por defecto la red ejecutiva central perdón la red por defecto la red de saliencia y aquí abajo tenemos las mismas redes aquí ejecutiva por defecto ejecutiva central perdón aquí red por defecto y aquí red de saliencia y un mapa de calor y ese mapa de calor lo que nos muestra es de acuerdo a los datos que tenemos aquí datos estadísticos entre más rojo más conexiones hay entre una de estas áreas de una red y la siguiente red ¿dónde hay mucha conexión? por ejemplo miren obviamente en todas las estructuras que corresponden a la red por defecto aquí tenemos red por defecto y aquí tenemos red por defecto en algunas áreas si ustedes se dan cuenta aquí pues tendríamos que hacer una clase de neuroanatomía y no es el objetivo en algunas áreas de la red ejecutiva central tenemos conexiones aquí por ejemplo con la red por defecto pero vemos que en términos generales son dos redes que no se activan o que no comparten conectividad ¿listo? entonces a manera de ejemplo solo quería mostrarles que regiones se conectan más con otras de esta manera otra aproximación esto es una imagen muy bonita que me gusta poner en las presentaciones porque no es digamos de un artículo extraída sino de un artículo científico sino de un artículo de prensa de la BBC de un artículo en el que querían saber qué caracterizado qué conexiones tenía un cerebro creativo también en la infancia aquí tenemos entonces algo de conectividad estructural tenemos nodos y sus conexiones pero aquí tenemos un esquema muy bonito que ustedes ven que los colores representan áreas prefrontal motor ínsula parietal temporal y lo que vemos son las conexiones que se activan durante procesos de creatividad acá tenemos un hemisferio aquí tenemos el otro y esto nos permite hacer predicciones de las siguientes conexiones que se harán lo que va a ser muy útil en salud en los futuros años aquí en el cuadro inferior no se ve muy bien pero tenemos tres modelos por los que nos aproximamos a este tipo de mapas entonces acá tenemos un modelo de regularidad absoluta en el que las conexiones son absolutamente predecibles matemáticamente acá tenemos un modelo que se llama small world cada uno de estos puntos periféricos pues es uno de los nodos y cada línea es una conexión y lo que vemos en el small world es que las conexiones en términos generales son estables pero que hay algunas que se salen de su patrón característico esta es la forma en que hasta el momento se ha determinado que funciona el cerebro tenemos un patrón completamente aleatorio ¿qué vemos de este mapa con respecto a estos tres esquemas digamos de referencia a pesar de que el cerebro en términos generales funciona como un sistema topológico small world vemos que los procesos creativos funcionan un poco más de manera aleatoria con conexiones difícilmente predecibles ya para finalizar ¿cuál es el correlato? nosotros llamamos correlato a estas imágenes y datos que obtenemos ¿por qué lo llamamos correlato? realmente es lo que hacemos con muchos de los exámenes que hacemos en la práctica clínica día a día pero llamamos correlatos neurales porque son medidas indirectas como mencionaba que obtenemos a través de procesamiento estadístico entonces la conectividad estructural y funcional también nos permite acercarnos a modelos de enfermedad aquí tenemos distintos tipos de epilepsia digamos que un mapa general de epilepsias del lóbulo temporal idiopática generalizada del lóbulo temporal derecho y otras epilepsias y lo que vemos en color son los lugares en los que se encontró diferencia entre un grupo control y un grupo de pacientes con cada una de estas patologías eso quiere decir aquí tenemos nuevamente digamos lo que nos permite establecer inferencias y aquí vemos las áreas en las que hubo diferencia esta área fue diferente entre las personas normales y las personas con epilepsia ¿qué fue lo diferente? el grosor cortical era un estudio que lo que evaluaba era grosor diferencias de grosor cortical significativas ¿listo? y vemos que cada patrón de epilepsia tiene una respuesta muy distinta miren la epilepsia generalizada idiopática solamente tenemos diferencias significativas en la corteza sensitiva esto la idea es que a futuro guíe diagnóstico número uno número dos seguimiento de pacientes número tres pronóstico y que nos permite evaluar por ejemplo si el tratamiento que estamos poniendo es el adecuado patrones distintos evaluando grupos y haciendo comparaciones estadísticas esto es imagen funcional como conclusiones de esta charla entonces quisiera dejarles que es importante reconocer y apropiar los paradigmas de la neurociencia moderna las ciencias de la salud son un poco reticentes al cambio aunque sea difícil de aceptar y tenemos unos paradigmas con muchísima evidencia científica que nos muestran que el cerebro no funciona solamente bajo las áreas de Brodman o bajo todos esos mapas existen mil mapas no funciona solo así tenemos que apropiarnos de conceptos como de genera así ¿cierto? muchas áreas para una función o pluripotencialidad un área que puede desempeñar muchas funciones si ustedes se dan cuenta debajo de este concepto hay algo de lo que llevamos hablando 40 años pero tampoco nadie sabe muy bien qué es y es plasticidad neuronal ¿listo? número 2 la conectómica cerebral a pesar de su temprano desarrollo esto comenzó en los años 70s 80s y creció con el desarrollo de la resonancia el aumento de los canales en electroencefalografía a pesar de su temprano desarrollo es una herramienta muy importante para el estudio de la formación del sistema nervioso central tanto cuando se forma de manera normal como de manera normal y que pueda abordarse desde el punto de vista estructural y funcional tenemos que aprender a saber cuándo necesitamos ver la estructura y cuándo necesitamos ver la función en un cerebro en desarrollo tercero siendo el periodo infantil tan dinámico desde el punto de vista cerebral vale la pena pensar en incorporar correlatos estructurales y funcionales al ejercicio clínico esto no es algo que se pueda hacer de manera inmediata la mayoría por no decir que todas las imágenes que les presenten en la charla son estudios que se hacen con grupos de personas y se sacan unas imágenes que son el promedio de todos esas imágenes no correspondían a ningún paciente particular pero en clínica ya se están haciendo unas primeras aproximaciones a hacer estudios individualizados con fines terapéuticos voy a poner un ejemplo y ese ejemplo es que los pacientes en algunas instituciones en Bogotá que son llevados a neurocirugía por ejemplo para extracción de una masa previamente se les hacen estudios de conectividad estructural para ver que no hayan tractos dentro de la masa y la masa se pueda extraer ¿listo? ya se están haciendo algunas aproximaciones individuales a mejoría de pacientes post ACV entonces para allá vamos ténganlo en cuenta para irlo vinculando a la práctica clínica y por último última conclusión el uso de imágenes estructurales y funcionales en procesos patológicos viene en aumento como lo comentaba pero debemos tener conciencia que la exploración de su utilidad en el diagnóstico de pacientes en su seguimiento y en el pronóstico recae sobre nosotros somos nosotros quienes debemos interesarnos por estas técnicas y debemos comenzar a implementarlas en la práctica diaria ¿listo? a veces los invito a que miren qué tanto más adelante va la ciencia en investigación de lo que se hace en clínica y muchas veces es solamente no porque todavía no sea aplicable sino porque falta conocimiento falta apoyo o falta difusión y esa es la dirección en la que creo que va este evento y espero que logre su objetivo muchísimas gracias muchas gracias doctor Danilo bueno tenemos un par de preguntas tenemos una pregunta para la doctora Ana María Sarante la pregunta es ¿cuál es el estado actual de cubrimiento o implementación de la ley de tamizaje neonatal en Colombia? muchas gracias por la pregunta digamos que sabemos que existe ya la ley desde hace varios años pero desafortunadamente la ley deja bastantes vacíos en el sentido que no se habla de cómo es la implementación ya se cumplió el plazo que ellos habían hablado de dos años para poder empezar a hacer todo el proceso de tamiz o de cribado neonatal metabólico básico sin embargo todavía no hay como una claridad acerca de cómo se va a implementar es decir quién va a pagar quiénes son los responsables en algunos hospitales se está realizando ya el cribado básico nosotros en San Ignacio lo estamos realizando a las EPS que deseen digamos que que sean tamizados los niños y también a todos los que nacen en San Ignacio digamos que depende hay algunas aseguradoras que no están interesadas pero igual nosotros estamos tamizando todos esos niños con el tamizaje básico pero que en el momento ya haya algo estructurado o claridad de cómo es este proceso no tenemos todavía claridad gracias doctora y una pregunta para el doctor Dalilo y es ¿cuál es el avance de la conectómica en nuestro país? ¿estamos muy lejos de lo que está haciendo Estados Unidos o Europa con el Human Brain Project? no estamos tan lejos como podríamos creer tampoco estamos tan cerca tenemos alguna dificultad con los recursos pues tener resonadores que puedan hacer resonancia funcional algunos hospitales lo tienen nosotros desafortunadamente no tenemos una cultura de tener por ejemplo resonadores en centros de investigaciones es algo muy costoso pero los hospitales que tienen resonadores funcionales los utilizan para investigación digamos propia de ellos aquí se desarrollan muchos proyectos y muchos proyectos interesantes me permito mencionar uno que se está desarrollando en la Universidad Javeriana y es precisamente hacer una comparación funcional entre niños que fueron niños canguro hace 20 años niños control y niños que tenían bajo peso al nacer y que fueron prematuros que no estuvieron en programa canguro y se están buscando digamos las diferencias son proyectos muy bonitos muy pertinentes para nuestra población que requieren sobre todo de buenas ideas pues apoyo a buscar los recursos demás pero sobre todo con las ideas hay unas excelentes ideas no lo desarrollamos tanto como otros países con respecto a los proyectos grandes esos proyectos se alimentan de datos de todo el mundo y en Colombia me parece que hay dos instituciones una en Cali y una en Bogotá que están vinculados a grandes proyectos que aportan datos particularmente estos son de corteza cerebral pero la idea pues es que los grupos de investigación que nos dedicamos a esto también avancemos en dirección de alimentar esas grandes bases que nos dedicamos que nos dedicamos a las grandes bases de alimentar y que nos dedicamos a las grandes bases